Tú te llamas Daniel, tu hermano se llama Samuel y tu otro hermano se llama Adán. Adán. Son nombres bíblicos. Todos. ¿Por qué Carla no? Yo creo esa optada. Ah, ok. Que mi tío, al ver que mi hermano no agarraba, agarró un taladro. Ah, caray. Si no te lo grabas, irá. Ah, caray. O sea, era su forma de enseñar. Y ahorita todos somos músicos. Gracias. Digo, yo nomás quería saber su opinión para que la gente se los dije al principio. Me van a decir, ¿por qué los me llevaste si es un programa cristiano? Y les vuelvo a insistir, lo mismo. Respeto su punto, respeto su opinión, nada más yo no estoy de acuerdo. Esto es un videojuego. Parecía. Sí, sí, sí. Oye, la gente miraba en la puerta y decía, ruega por nosotros. Miraban el disco y se lo echaban a la cartera. Sí, sí. Lo traían colgado así en el retrovisor del carro. Hola, soy tu amigo Pana y el día de hoy estoy muy agradecido porque estamos en otro programa. Tu programa, el programa del rap. Y en este día tenemos aquí de invitado a los hermanos Sifuentes. Los famosísimos hermanos Sifuentes. ¡Bravo! Ahora, para los que no los conozcan, y digo porque yo me enteré que ustedes eran high quality music cuando Daniel empezó a ir a la iglesia. Yo no sabía que eran ustedes. Bueno, tú sí, pero yo no sabía que él también estaba adentro. Entonces, para el que no sepa, ellos son... ¿Qué se puede decir? ¿Ustedes eran los encargados o son los encargados del estudio totalmente o había alguien más? No, no, somos los dueños. Somos los dueños del nombre, del sello. Bueno, ahora que nos juntamos ya es la unión de dos nombres. Ahora el estudio es high quality gold music. Ok, lo de gold viene por parte tuya. Lo de gold viene por parte de él, lo de high quality venía por parte mía. Pero, en realidad, pues siempre hemos trabajado juntos. Sí, pues ahorita estabas comentando que tenías 12 años cuando empezaron el primer proyecto, ¿no? Sí, 12 años. Este, yo tenía 12 años de edad. 12. ¿Y tú tenías cuántos? Uy. Ja, 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 ja. Ya nos metimos en preguntas y dices. ¿Cuántos tenía, hermano? ¿Cuántos se llevan? 12, ¿tenías 14 o 15? 14 o 15 años tenía yo. ¿15 años? Y ya... A ver, bueno, primero que nada, digan sus nombres. Porque les dije que se presentaran y empezamos a hablar. Sí, ¿verdad? Bueno, yo soy Samuel Cifuentes. Por ahí me conocen como Samuel Sobrenatural, ¿verdad? Samuel el Sobrenatural. Sí, yo soy Daniel Cifuentes. Y todos me conocen como Dani Cifuentes. Ok. No, no, no. Pero que quede claro que a ti te conocemos como Daniel Cifuentes. Y a ti no te conocemos como Samuel el Sobrenatural. Te conocemos como Samuel el Sobrenatural. Ja, ja, ja. Con un montón de... Perdóname, pero es que siempre que pienso tu nombre me acuerdo de que en todas las rolas decías lo mismo. Sí, pues es que era el sello. Era el sello, ¿ah? Era el... La marca. La marca, sí. Ok, ok. Bueno. Sí, yo tenía 15 años. Ahora, quiero preguntar porque se me hace increíble cómo teniendo 15 años tú ya estabas trabajando y sobre todo quienes fueron a grabar contigo, ¿cómo confiaban? O sea, ¿tú ya tenías algún material que les mostraste y les dijiste, miren, les puedo... Les puedo... A ver, espérenme, tenemos un poquito de problemas técnicos. Ah, el vaso. El termo. El termo. Ah, ok. Miren, también tenemos... Vamos a darle muchas gracias a... ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Vamos a darle... Muchas gracias, Andrés, que nos está ayudando aquí en la producción. Andrés es el que se encarga prácticamente de estar, pues, monitoreando todo lo que aquí hacemos. Andrés es el colombiano. Lo han visto aquí en... ¿Uno o dos veces en mi canal? ¿No? ¿Una vez? ¿Dos veces? Sí, entonces Samuel es el que está aquí encargado. También saludos a él. Entonces, ahí él es el que se encarga de que todo se vea bonito. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, de que cómo confiaban en ti, teniendo tan poca... Sí, sí, teníamos algo. Teníamos el disco de 12F, ¿no? Ahora, háblame de eso. Bueno. ¿Quiénes eran 12F y cómo los grabaron? Sí, sí teníamos un material grabado porque originalmente nosotros comenzamos siendo... O sea, somos músicos. Músicos. Ahora, perdón, perdón que te interrumpa nuevamente, pero me llama la atención eso que tú dices. Somos músicos. ¿Desde esa edad ya eran músicos? Uh, desde antes. Ok, ¿y cómo aprendieron ustedes? ¿Fueron a la escuela? ¿Sus papás les enseñaron? O como tú dijiste ahorita, el tío te enseñó, no sé. No, mira. Es que antes de empezar... Literalmente sí viene por ayuda de un tío. Ok. Perdón, es que antes de empezar el podcast estábamos platicando unas cosas y habló... Un chiste local. No, mira... Pero espérate, es que se me hizo chistoso porque dije, los dos se rieron, entendieron, me imagino que un tío tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sí, sí tenemos un tío. Sí, de hecho sí. Saludos al tío. Saludos al tío. Este, no, mira, la historia de nosotros como músicos viene así. Ajá. Nuestro papá, porque somos hermanos, toda la vida ha sido pastor. Ok, ¿su papá quién es? Adán Cifuentes. Adán Cifuentes, ok. Toda la vida ha sido pastor y la necesidad de músicos en la iglesia era vital. Entonces, ¿puede decir que ustedes nacieron en un entorno, en un hogar cristiano? Totalmente. Ok, ok. Sí, totalmente, este, y la necesidad de músicos pues era importante, entonces nosotros tuvimos que aprender, este, música, a raíz de que mi papá no tenía músicos para las iglesias porque fue pastor en muchos lugares. Ok, ¿ustedes nada más son ustedes dos o hay más hermanos? No, hay más. Hay más. ¿También se dedican a la música o no? También son músicos. A ver, nombres, porque tú eres Daniel, tú eres Samuel. Samuel, y luego está Adán, el más grande, y una niña, bueno, para nosotros niña de 28, Carla Cifuentes. Perdón, se me salió. Ok. Para nosotros niños, saludos a Carla. Perdón, pero me dio risa tu comentario. Entonces, mi hermano mayor, mi papá también es músico. Hay que recalcar que nuestra familia es músicos de generación. Ya traen la música desde siempre. Mi abuelo era violinista. Ok, una pregunta porque es que si no te lo preguntas se me va a olvidar. Claro, claro. Tú te llamas Daniel, tu hermano se llama Samuel, y tu otro hermano se llama Adán. Adán. Son nombres bíblicos. Todos. ¿Por qué Carla no? Yo creo que es adoptada. Ah, ok. Vamos a dejarla en eso. Vamos a dejarla. No, en realidad no sabemos por qué. Es la más chica, ¿no? ¿En uno de los dos? Sí, sí. Probablemente. O sea, Carla y Yasmín. No. Ah, ¿hay otra hermana todavía? No, 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 es la misma. Carla y Yasmín. Tiene dos nombres. Ah, ok, ok. Pensando en el nombre, buscándole un nombre. El nombre cristiano, pues no. Claro. Ok, es que yo creo que todos los hijos, los más chicos, son adoptados. Saludos, Dani. Yo digo que todos los... Tú no, mi hermano, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, porque ella siempre fue la consentida. Sí, va. Y ya empecé a entrar en dudas. Yo voy a salir así con una frustración. Perdón. Ok, seguimos. Me estabas diciendo que tu papá siempre necesitó músicos. Sí. Obviamente en las iglesias siempre. Sí, sí. O sea... Y es muy común que los hijos sean los músicos. Sí, fíjate que para nosotros fue algo duro eso también. Ajá. Quisiera mencionarlo porque muchas veces tenemos la idea de que porque los papás son pastores, también los hijos tienen que seguir esa corriente y no necesariamente. No, no siempre. O sea, yo aprendí música obligado. Yo... ¿Pero querías o no querías? No, yo era un niño. O sea, yo... Pero ahorita sí quieres. La primera producción que yo grabé fue a los 12, pero yo ya tocaba. Pero la grabaste con Samuel. No, antes de los 12. Por eso... A los 12 fue la... A los 12 grabé... Retomando. Ajá, la primera producción, pero yo ya era músico de antes. Pero vámonos todavía a ese tiempo de cuando ustedes aprendieron. ¿Qué aprendieron a tocar? Bueno, mira, mi papá tocaba la guitarra. Ajá. ¿Sí? Él enseña a mi hermano mayor, pero nosotros tenemos un tío. Ajá, dale. Aquí es donde entra el tío. Ok. Saludos, tío. Él es músico, pero norteño. Ok, ok. O sea, él... Este tío andaba con personas conocidas en el mundo cristiano, pero en el mundo norteño. Claro. Este... Los satélites. Los satélites de Cristo. No los conozco. Pero, ¿qué es lo que hacen los satélites de Reina? No, pues menos. Bueno, la gente que conoce de esos... Sí, sí, sí. Va a familiarizarse. Porque, sinceramente, y no se me ofenda nadie, ustedes a lo mejor sabrán que uno, a veces, si te gusta el rap, no conoces ningún otro género. Exacto, te enfocas ahí. Por ejemplo, ahorita estoy empezando a conocer que inspiración cristiana, que acá, que acá ya, y así como que órale. O sea, yo no sabía la gran variedad que hay de música regional en México cristiana. Sí, porque, la verdad, en la radio no te ponen ese tipo de música. No. Son en pop y ahorita está entrando la música urbana, pero todavía no entra lo regional. Entonces, uno se tiene que enterar por medio de redes sociales o que te lo comenten así como tú dices. Por ejemplo, ha venido gente que me dice, no, es que el grupo tal y el grupo tal, y así como que, no, eso no los conozco. Entonces, disculpen, no es que no los quieran, no, no, no me importen, pero digo, es que no son tan comerciales como Jesús Adrián Romero, que todos conocemos. Bueno, mira, por ejemplo, mi tío se relacionaba con un hombre que sí, la mayoría de la gente conoce, Tony Sauceda, que él fue un... ¿Me suena el nombre? Sí, él fue muy, muy... Pues, él era músico de Ramón Ayala, él era músico, era bajo sexto y segunda voz. El grupo con el que estaba Ramón es el... Mico, por fin. El grupo con el que estaba Ramón era el padrino. O sea, hay una historia, y te lo voy a confesar, cuando él también nos comentaba del cantante de Silverio, que esto, que aquello, tampoco no habíamos escuchado las canciones. Hasta cuando escuchamos la canción dijimos, ah, caray, ¿a poco él la cantaba? Ok, ok. O sea, también nos quedamos así, porque como bien dices, ¿verdad? Nos enfocamos. Muchas veces a nosotros, a mí me han preguntado, oye, ¿has escuchado la canción tal? Sí, ¿qué te parece? Y le digo, te confieso algo, le digo, a lo mejor, le digo, no sé si por músico, por profesional, por productor, por lo que sea. Es muy raro que le preste una canción, esa atención como las demás personas de, la oigo y qué bonita letra. O, digo, creo que yo me meto más allá de que, oye, ¿escuchaste el reverb de fondo que le pusieran en el...? Sí, como productores, ¿no? Te piensas. Entonces, no voy tanto enfocado a la canción, voy enfocado a cómo se produjo la canción. Muchas veces hasta oigo el ruido del cuarto. Claro. Digo, se escucha la resonancia, se está tocando la batería. Entonces, eh... Como ese tráiler que acaba de pintar. Ah, es correcto. Pero ese fue el efecto que le puso allá mi hermano. Sí, acá tenemos a mi hermano, el colombiano, que está metiendo efectos de sonido. Entonces, este... Entonces, este... Parse. No, estoy metiendo sonido. Entonces, este... Ahora, quiero decir algo. No sé ustedes, pero por ejemplo, yo produzco videos y a veces estoy viendo películas. Películas por producida... Perdón, pero películas producidas por gente experta y he notado errores. Que mi esposa me dice, ¿cómo viste eso? Y digo, es que mi mente se va... Como tú dices, ya no disfrutan la canción, no disfrutan la película. Yo estoy viendo, ¿cómo hicieron esa toma? ¡Ay, metieron dron! ¡Ay, metieron esto! Entonces, sí, sí, los entiendo eso de que a veces no escuchas... Mira, hay relacionado con eso porque yo siempre he tenido ese conflicto con la gente de iglesia. Ajá. Como yo soy músico, al momento del alabanza en las iglesias, yo estoy estático viendo los músicos. Claro. Y muchas veces me han regañado. Y yo creo que todo músico es igual, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me he salido de mi iglesia tres veces. Las tres veces que he regresado. Pero cada vez que vamos para allá, mis hermanos son músicos y vamos a la iglesia y lo primero que vemos es la alabanza. Y yo, por ejemplo, yo estoy en mi iglesia, en la consola. Entonces, yo cuando voy, escucho, ¡ah! La ecualización. ¡Ah! Esto, lo otro. Entonces, yo creo que cada quien se va a fijar siempre en su área. Sí, sí, y muchas veces me han llamado la atención de que usted no canta, usted no se goce. No, sí, pero mi instinto de músico me dicta que tengo que aprender algo del músico que está en turno. Claro. Entonces, sí, es bien cierto eso porque como productor, sí te enfocas en… Ahí la canción entró muy a la brava, por ejemplo. El volumen se bajó en tal o el tono ahí se salió. Pero eso creo que es normal en todas las iglesias, sí, en todas, porque, híjole, lamentablemente, muchas veces hay muy buenos músicos y no hay muy buen… ¿cómo se le llama el del sonido? ¿Sonorista? El sonidista no la arma, o a veces es al revés, a veces es muy bueno el sonidista y los músicos entran para la rastra. Entonces, es muy raro llegar a una iglesia donde todo está perfecto. Sí. Yo siempre he opinado eso. Siempre vas a llegar a una iglesia donde vas a ver oportunidades de mejora. Siempre. Déjame seguirte con la historia porque iba al punto donde… Ah, del tío, ok. Sí, déjame. Es que mira, hay algo gracioso ahí. Ok, échale. Este tío baterista empieza a enseñar a mi hermano mayor y como a mi hermano mayor no se le quedaban las cosas y aquí… Y lo vas a balconear. Lo voy a balconear. Te voy a decir porque mi tío, al ver que mi hermano no agarraba para poderlo presionar… Que dijo, este pa allá vamos con tu hermano. No, 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 no. Agarró un taladro. Ah, caray. ¿Sao? Y le dijo, si no te lo grabas ir a… Ah, caray. O sea, era su forma de enseñar. Y ahorita todos somos músicos. Gracias. Gracias. Mira, mira. Muy bueno, muy bueno. Mira, más que al tío y la sigla y todo, taladro. Gracias por hacerlo. Yo siempre he dicho, el método tiene mucho que ver. Oye, y ahora al final ya estamos ahí produciendo, estamos en la computadora y decimos, híjole, como que esta gráfica me está taladrando la cabeza, ¿no? Oye, deja tú, me imagina eso que dices, estamos en el estudio, estás grabando un rapero, como que se equivocó, no entra tiempo y luego tú… Oye, ¿qué pasa, eh? Sí, no, hombre. Esas historias me imagino que tenemos demasiadas. Sí, no voy a soltar secretos, pero a veces el autotune tiene algo de voz en la mezcla. Es que ayuda. No podemos negarlo. No, no ayuda. Hace cantantes el autotune. Ah, bueno, bueno. El de las segundas. Ah, el menor, el… Bueno, secretos y ahí de productores, ¿no? Ok, ok. Pero… Ahora, ustedes, por ejemplo, dicen que aprendieron a tocar instrumentos. Obviamente, ¿no? ¿No? Empezaron con instrumentos. Sí. ¿Qué tocan actualmente? Tocamos todo. O sea, somos músicos de todo. Ok, pero tú, por ejemplo, todos te conocemos, que yo sepa, por el piano, ¿no? Por el piano. Es lo principal. Pero originalmente no era pianista, eh. Originalmente fui bajista. Ok. O sea, y los que han visto que toco, a lo mejor han visto que disfruto más tocando el bajo porque… Porque era lo que a mí me llamaba. Ok. Pero ¿por qué si te gusta más el bajo tocas el piano? Volvemos a lo mismo. A la necesidad de la iglesia no había pianista. Y, y este, era, era algo, era algo muy padre. Salía yo de, de la escuela, de la primaria, hacía la tarea y en vez de salir a jugar, pasábamos las horas estudiando música. Sí, me imagino. Encerrados. Es que en la casa de músicos así es. Y, y yo me acuerdo, yo me acuerdo bien, eh, que cuando se llegaba el momento en salir a jugar, porque mi hermano estaba muy, más chico, ¿verdad? Salíamos afuera, a la banqueta. Mi hermano, pues, greñudillo, mocudillo, descalzo. A la fecha, ¿no? Se ponían los zapatillos de mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame eso. Pero Cristo ya me rescató. No, no, este, salíamos, pero ¿sabes qué es lo que hacíamos? Sentados en la banqueta, con el bajo. O sea, todos jugando fútbol, y nosotros estábamos en la calle según conviviendo, pero con instrumentos. Ok, ok. Mi, mi, mi primer canción que yo aprendí fue La Pequeña Traviesa, con, con la guitarra. Ok. Porque, no sé, yo creo que se me hizo muy fácil el círculo, y, y, pero, siempre fue, este, que si estaba con los amigos, estaba la guitarra. Que si estábamos en la casa, estábamos con el piano. Si estábamos en, afuera platicando, estaba con el bajo, o sea. O sea, los instrumentos siempre estuvieron ahí al pendiente. Siempre estuvieron en todo, en todo momento. Entonces, este, pues, al extremo de que, a lo mejor hasta nos comíamos a destiempo, o los regaños del hermano mayor, porque Adán. Me imagino que, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo actualmente como en la computadora. Y ahí como editando. Sí. A la fecha, ¿no? Entonces, así es como, como empezamos nosotros, como, como músicos, noventeros, que, estamos chavos, noventeros. No, no te mientas, ya no estamos chavos. Bueno, así fue como empezamos. Mira, mira, para chavitos de 15 años. Colombiano, este, ahí entra un efecto de algo, ¿ok? Pero seamos realistas, para los chicos ahorita de 15 años, nosotros somos unos rucos, somos unos señores. Pero la armamos más que tú. El señor, el señor, el señor se va a encargar de ello. Sí, Dios sabe, Dios, Dios sabe todas las cosas. Dios es justo y, él da correcciones también. Ok, ya pasamos ese momento de que ustedes aprendieron a tocar música. ¿Cuándo fue el momento y cómo fue su encuentro con un programa para, o mejor dicho, cómo fueron sus primeras grabaciones? Porque, por ejemplo, no sé ustedes, pero mis primeras grabaciones no fue con un programa. Yo me acuerdo que en aquel entonces grabábamos, ni siquiera grabábamos canciones. Yo grababa las canciones que sonaban en la radio y las grabábamos en cassette. Le poníamos a los cassette papelitos en unos hoyitos que traía, le poníamos en rec y grabábamos lo que se escuchaba en el radio. Sí. ¿Cuáles fueron sus inicios? Exactamente. Yo me acuerdo, yo me acuerdo exactamente eso. Ese era nuestro grupo de tres. Fíjate, yo me acuerdo haber visto a mi hermano Samuel. Ajá. Igual, con una gran... No, que eso se me ha desmanchado, que tú. No, no, sí. Sí, sí, sí. No, 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 ya dijiste que tú eres el mayor. Sí, sí, sí. Este, no, ¿sí se acuerdan de los LP? Ay, no, no, no. No, no, yo me... No, no, no. Digo, porque somos de la edad y tampoco me tocado. No, yo me acuerdo, fíjate, porque mi papá, bueno, nuestros papás sí nos apoyaban mucho en ese sentido, a lo mejor por la idea que todos tenemos de que hagan algo en la iglesia para que no se vayan, ¿verdad? Es la idea, o sea, tenerlos ocupados en la iglesia, a los jóvenes. Ah, oh, ya, ya. Para que no se vayan. Entonces, mi papá nos apoyaba mucho en ese sentido. Y yo me acuerdo que mi hermano tenía un pianillo casio, ¿te acuerdas? Pianillo cafecillo. Sí, pues, es importante. Yo digo que todos los pianistas, todos los que aprendieron pianistas, aprendieron con esos, ¿no? Porque son muy comerciales. Sí. 800 pesos. O menos. O menos. O menos. Entonces, tenía ese y tenía una grabada, yo me acuerdo, tocaba, ponía rec, tocaba y luego cambiaba el cassette acá y ponía un nuevo cassette para que lo que... para samplear lo del cassette. Wow. Y lo nuevo que... o sea, ya de ahí él se daba una idea. O sea, ustedes ni siquiera empezaron grabando con una compu. No. Empezaron grabando con una... ¿Cómo se llamaban? ¿Cassetera? ¿Una grabadora? ¿Una grabadora? ¿Una grabadora, verdad? ¿Esa es de las que tenían dos para meter dos cassettes? Exactamente. Bueno. Wow. Ya cuando pasa el tiempo y lo más profesional que nosotros grabamos, que ahora sí fue en el 2000, que fue con filo cortante. Ajá. Este... no. Anteriormente a eso grabamos una producción porque nosotros no éramos raperos, ni siquiera teníamos en mente las cuestiones del rap. Ajá. O sea, aventaban rocas. Ese chiste. No, no, no. Ese chiste es malísimo. No, espérame. No, no, no. No, no. Al revés. Por el tipo de música nos aventaban rocas por ser pecados. A ver, a ver, a ver. Me gustaría entrar en ese tema. ¿Cómo que eran rockeros? Sí, nosotros tocábamos rock alternativo, se le llamaba. Ok. Pero no muy agresivo. ¿O antes? Antes del 2000. Antes. Ok. Sí, porque en el 2000 nosotros, por ejemplo, yo en el 2000, que ya tenía 12 años, yo ya tocaba, por decirlo de alguna manera, profesionalmente la música. Ajá. Pero antes de eso, nosotros ya teníamos un grupo, que era E12F. Ok. Pero era rock. Era rock. Ok. Entonces, yo ahí, vamos a decirlo, fue mi escuela de música hasta que hicimos una producción. ¿Con ese grupo? Con ese grupo. ¿Y actualmente eso en YouTube está? No. 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 No lo busquen. Yo quiero buscarlo. Número uno, no lo busquen. Número dos, no existía YouTube. O no se usaba mucho. No, pues no. Pero, por ejemplo, ¿ese material lo tienen ustedes? Debe estar. Debe estar. ¿Quién sabe en dónde, verdad? Ahí en el cajón. Fíjate, ese disco lo grabamos en un estudio profesional. Ok. Pero, ¿lo tienen en disco o lo tienen en cassette? Yo me acuerdo que para nosotros era bien novedoso, porque no sé si te acuerdas, que era como un tipo disco, pero chiquito. O sea, como un CD, pero chiquito. Un mini disc. Ok. Un mini disc. Los conozco, pero ¿qué no fue después ese, después del CD Room? ¿No? ¿O estoy equivocado? No, ¿verdad? No, a nosotros no sé. ¿Lo primero ese? Sí. A nosotros nos entregaron el máster del disco en un mini disc. ¿Cuántas canciones eran? 12, ¿no? 10, 12. La verdad no me acuerdo. Ok, ok. Pero entre 10, 12. ¿Cuánto les cobraron? Mira, ahí te va la historia. Te voy a hablar de la historia. Ok. Nomás no digas marcas. Ok. Mi hermano mayor tenía un carro. Bonito. Bonito. Un deportivo, o sea... Al final... ¿Ya tenía carro? Me imagino que... ¿Qué edad tenía? No, él ya... Pero él es mayor de edad. ¿Ya era mayor de edad? De todos, sí. Ya era mayor de edad. Ok, ¿ya trabajaba? Digo, ¿para tener su carro o se los compraba a sus papás? No, ya. Ya lo tenía, ok. Pues ese fue el pago de ese disco. Ese carro fue el pago de ese disco. Ok, entonces su hermano estuvo inmiscuido en esto. Totalmente. Él lo quiere ver como el dueño. Él es el dueño. Él sería el dueño de la producción ahorita. Ahorita lo entendemos así porque ya estamos en el negocio de la música. Pero en el momento, pues para nosotros era... Vuelvo a lo mismo. O sea, yo tenía menos de 12 años. Para mí era un... Lo que mi hermano diga. Vuelvo a lo mismo. Como literalmente a mí me levantaban de jugar carritos para irme a las grabaciones. O sea... ¿Se lo vi, hermano? Hermano. No lo vi. Sí, sí. Ok. Dale chance. ¿Estás viendo? Es que tú le hagas carritos. Eh, pues cuenta el chiste porque no entiendes. Son de colección. Pero, ¿carreras, arrancones o cómo? No, no, no. Nada de eso. Ah, ok. Perdón, es que eso entendí. No, no. Entonces, este... Literalmente esa producción se paga con un vehículo que era de mi hermano mayor. Que fue la primera vez que nosotros tuvimos contacto con... Y una tanda. Y una tanda. Benditas tandas. Sí. Yo estoy en una. De hecho, en dos. Sí. Si les debe números, hermanos, aquí está ahorita. Este... Y fue nuestro primer contacto con un estudio semiprofesional porque... Ah, no era profesional. Tenía su cabina y todo, pero ahorita entendemos que en realidad era un home studio porque no era algo muy... O sea, te pregunto. ¿Tengo yo mejor calidad y equipo que él en aquel entonces o él ya era...? Bueno, es que no es un problema. Es que era diferente, mira, porque él sí era un ingeniero en audio. Ah, ok. O sea, él sí sabía lo que hacía. Era pro en... Ah, gracias. Era pro en... Era pro en sentido. No, mira, es que... No, no, no. Pero sí le entendí. No, mira, es que es distinto, mira. Ahorita van mis preguntas. Es que es distinto. Es que él sí se dedicaba... Ajá. Claro, no, no. O sea, para la fecha. Señores, señores, con todo respeto, yo lo tomo toda broma, ¿eh? No, mira, es que aparte era diferente porque... No me aguito porque ustedes creo que están igual que yo. Ahorita las herramientas que tenemos te permiten mucho. En aquel entonces necesitabas saber lo que hacías. O sea, mucho era muy... Y no te daba tanta calidad, ¿no? ¿Qué los grabaron? ¿Adobe? No, no. ¿Ni a Adobe? Se llamaba GarageBand. Logi Studio, algo así. Algo así. Logi Studio, sí me acuerdo. No, sí era bueno. O sea, era el pro de los pro de aquel entonces. Sí, de aquel entonces. Que ahorita no es nada. A comparación. Pues nada, ahorita lo abres y tú es un Tetris. Es un Audacity. Sí. Sí, claro. Entonces... Y yo me quedo así todavía con... ¿Cuáles son? Ah, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! No sé qué cuáles son esos. Perdón, señor Pro Tools. No, ahí fue nuestro primer contacto con un estudio. Ajá. Entonces, de ahí como que nos toma la pasión por la producción. La música ya estaba, pero la producción no. Cuando nosotros empezamos, ahora sí ya, como músicos de un grupo de rap, porque viene la unión del primer grupo de rap con uno de los primeros grupos de rock aquí en Juárez. Ya hicimos un brinco de rock a rap. Ajá. Ajá. Ok, mi pregunta es, ¿qué pasó con el grupo de rock? Mira, en ese tiempo... Digo, porque ya no existe o no lo manejan, va. No, ya no. Lo que pasó es que algunos integrantes de la banda, uno de ellos falleció, que era el baterista, otros de ellos pues simplemente no siguieron en lo cristiano, se fueron a sus lugares, etcétera. Quedamos los hermanos. Seguimos nosotros tres, los hermanos, pero pues era insuficiente, porque en aquel tiempo las herramientas no eran como hoy, podemos hacer una secuencia y trabajar sobre... En aquel tiempo no. Hay cuidado. Ajá. Optamos, este... Le diste un codazo a la pared, ¿no? Ah, yo pensé que por el... Yo pensé que estaba almorzando, yo dije que estaba almorzando. Este, resulta... ¿No tienes poquita sal? Resulta entonces que decidimos, nace un grupo de rap, el primer grupo de rap en Juárez. Ok, pero para esto ya había, ya no estaban juntos con lo de rock. Sí. Sí, actualmente. Seguía la banda, sí, seguía la banda, pero... Y cuando, pregunto por qué, por inquietud... Ah, pero ya nomás eran ustedes, ¿verdad? Sí, nada más éramos tres, los hermanos. Ah, ok, es que les iba a preguntar, ¿qué les dijo la banda cuando dijeron ustedes, vamos a hacer rap ahora? No, no, no. Pues eran ustedes mismos. No, nada más éramos nosotros, pero como mi hermano mayor, vuelvo a lo mismo, pues el hermano mayor... Claro, él mandaba. Entonces, nace este grupo de rap, el primer grupo de rap en Juárez que se llamaba Filo Cortante. Ok, cuéntame de eso. ¿Quiénes eran? Mira, Filo Cortante, este, eran en aquel entonces, eran un montón, parecían una banda así como la del recodo y eso. O sea... Eran una pandilla de cholos. Sí, total. Con todo respeto. Literal, sí. Mira, 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 mira lo que veía aquí. Eso es Filo Cortante. Y E2F. Y E2F. Ok. Filo Cortante con el grupo de rock. Sí. Ok. Mándame esta foto porque la quiero poner aquí. Sí, está interesante. Ahora, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Quiénes son los que están enfrente? Es... A ver, déjame ver. Gerardo... Es Gerardo Caballero y es el Guar. ¿Esto es de Guar? ¡Guar! ¡Órale! No, sí, ya estamos viejos. Ok, él es Guar. Él es Guar. Él es de Filo Cortante. Él inició un Filo Cortante. No. No, no, no. Ah, bueno. No, mira. Ahí estaba. Sí. Apenas va a empezar a hablar y le quitas el micro. No, mira, déjate, cuento la historia nada más. Cuando empezó Filo Cortante, era MCJG que era Gerardo Caballero. Quiero para no salirnos de aquí. ¿Quiénes son? Y todo lo... Terminamos esta foto. ¿Esto es MCJG? Este es de Guar. Sí. Y los de atrás es la banda, ¿no? Y los de atrás era... Ah, yo estoy en el piano. Dani en el bajo y Adán en la batería. Ok. ¿Tú eres el del piano? Sí. Este... Los pelos. ¿Dani en el bajo? Oh, no. El de la batería, ¿sabes quién es? Es Alonso... El de la Grey. Ok, ok. Ahí en esa foto es Alonso. Tú eres el del bajo. Adán supongo que estaba en la guitarra. Y todos los que se ven aquí son los únicos que estaban tocando en ese momento. En el... ¿O alguien más allá atrás escondido? Falta J-Funk ahí. ¿J-Funk? J-Funk. Ah, J-Funk. Ok, ok. Perdón. Pero él ya se había salido de Filo Cortante. Ahora, aquí pregunto. ¿Los músicos eran el grupo de rock? Sí. Y ellos dos eran Filo Cortante. O sea, como representando a Filo Cortante. Sí, es que ya cuando salió el disco de Retomando Mi Posición, ya eran... La portada ya eran ellos dos. Ok, pero ahora, no quiero irme tan adelante. Me dijiste que eran muchos. ¿Qué pasó con todos esos? Se fueron desintegrando, mira, por ejemplo. ¿Cuántos eran? No, eran un montón. Es que ellos salen de una iglesia que se llama Alcance Victoria, que también es un centro de rehabilitación. Ah, sí, sí, sí. Conocida aquí en Juárez. Bueno, cuando salen de ahí, eran un montón de... En aquel tiempo de chavos que querían... Me imagino que puro cholito, ¿no? Exactamente. El sonrisas, el... Sí, el pitucas y no sé qué tantos apodos dan. Sí, obvio. El pelocho, sí. Oye, pero me da mucha risa, ¿no? Porque en el mundo era el malviviente y lo ya se viene a Cristo y lo... El pitufo. Ah, sí, es cierto. Pero, ¿es malviviente también estuvo con ellos? No, 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 no. Ah, era un ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. Como ejemplo. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Es malviviente, saludos. Perdón, es que te pregunto porque yo sinceramente conozco el nombre de Filo Cortante, pero yo nunca, o sea, nunca he sabido quiénes son ellos. ¿Sabes? He sabido que fue el primero aquí en Juárez. Sí, el pionero. El pionero. Y luego después de ahí salió Charlie Caballero y la artillería. Ah, ok, mira, ahí te va. Empieza Filo Cortante que al inicio era el Jera Caballero que era MCJG. Luego se agrega la letra O que es Omar Campos. Ok. Estaba J. Funk, Ismael Cifuentes que es primo de nosotros. Ok. Estaba un muchacho que le decían el cross, que él fue cantante del grupo de Quinto Sol. Ok. Él fue integrante de Quinto Sol, entonces él viene, se integra y todo. Aún estaba un cantante que ahorita es secular, que en su tiempo también estuvo ahí, que le dicen MC Crimen, muy conocido aquí en la ciudad. Me suena, sí, me suena. Muy conocido, que en ese tiempo como cristiano se llamaba Escritor 7. Ok. Entonces, eran de esos grupos que todavía se vestían, si todos iban de blanco con amarillo, todos juntos, o sea, así. Como boy band. Exacto. Se fue reduciendo el grupo hasta que queda MCJG y letra O. Nada más. Nada más. Ok. ¿Y ahí es cuando sacan el disco o sacaron un disco como todos, toda la bola? Ahí, ya ellos tenían canciones que nosotros le habíamos hecho la música en vivo, fíjate, o sea, ni siquiera había cómo hacerle pistas digitales. No, pues no. O sí había, pero nosotros no lo conocimos. Antes del 2000, 99, 98. O sea, todavía no se acababa el mundo. Sí, porque en el 2000 todavía no se acababa el mundo. Entonces, este, todos los mayas daban su calendario normal. Sí, andaban tranqui. Ajá. Entonces, para eso ellos ya tenían canciones que nosotros ya le habíamos hecho música en vivo. Ok, pero esas canciones nada más existían en la mente o ya estaban grabadas? No, las cantaban en las iglesias, a las pocas iglesias donde los dejaban entrar. Entonces estaban en la mente nada más. O sea, no estaban en archivo. No, en archivo no, pero ya estaban las personas. Pero ya existían. Sí, ya gente ya conocía ciertas canciones. Claro. Entonces, ahí se agrega, ahora sí, el War. Ok. Ahí es donde se agrega el War. Ya para el 2000 se consolida Filo Cortante como MCJG y The War. Nada más. Ajá. ¿Qué? Y J-Funk, pero él no alcanza a entrar a la producción de Retomando Mi Posición. ¿Cuál y cuál? J-Funk, J-Funk. Bueno, grabamos el disco y esto a lo mejor también responde una de las preguntas que nos hiciste porque era análogo. No había programa. No. O sea, todo estaba en la mezcladora. Era profesional. Y prendían y se movían solitas, ¿verdad? Pero no había algo. No había nada digital. Sí, no había nada que estábamos viendo ahí. Se hizo el disco y recuerda que J-Funk sale de Filo Cortante cuando estaban grabando Retomando Mi Posición. O sea, en ese disco Ismael sale como en tres canciones. Entonces, se puede decir que el primer disco eran tres personas. Sí. J-Funk, The War y MCJG. Y el disco lo terminó MCJG y War. Por eso al final la portada salieron. Que yo me acuerdo... Ok, se puede decir que empezaron haciendo canciones y en el transcurso de terminar ese disco se salió J-Funk. Es correcto. Ok. Cuando lo estábamos haciendo. Que no sé qué es lo que era, se nos metían. No nos subimos ahí arriba del Hotel Lucerna a tomarnos fotos hasta mero arriba, hasta el techo. ¿Por qué? Porque queríamos que se viera así el... Todo Juárez. La urbe, así como si estuviera así en Chicago, ¿no? Pero, ok, ok. Pedimos perdón de antemano. Perdón, pero pregunto. ¿Por qué el Hotel Lucerna? Porque ahí trabajaba Jera Caballero. Ah, ok. Había oportunidades. Ok, ok. Y, espérame, lo que es peor, lo que es peor, si se te hace así como que no manches, se pudieran haber subido a una tirolesa, ¿no? Más rápido. Vámonos al cerro. No sé si recuerdan ustedes las bocinas pibi, cuadradotas grandototas, con doble bocina. Las cargamos por el elevador hasta arriba. O sea, subieron equipo. Para fingir que estábamos tocando las fotos. Habían subido solos caminando y ya. No, 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 subimos equipo, subimos batería. Vaya, ya ves. Subimos instrumentos. Es que, mire, yo les voy a decir algo. Cuando uno tiene pasión, no hay imposible. Todo lo haces. Al final no quedaron esas fotos. Pero la pasión ahí estuvo. ¿Quién les borra eso de la memoria? ¿Fue bonito o sí o no? Mira, la pasión estuvo y unas lesiones en la espalda que se quedaron de por vida. Entonces, cuando me levanto en la mañana y digo, ay, la foto. Sí. Ay, Lucerna. Sí, entonces, ahí es donde J-Fone sale del grupo y él se hace solista. Él sigue adelante. Ahí es donde él conoce a Charlie Caballero. Ok, ok, ok. Y Charlie Caballero viene a raíz de que él mira a J-Fone cantando y todo eso. Aprende y luego ahí nace los otros integrantes que viene siendo Montoya y Letra O ya estaba. Ok. Estamos hablando de Filo Cortante y de la artillería. Exacto. Pero ustedes eran los... No, no, no. O sea, de lo que sucedió. Ajá. Pero ustedes eran los que grababan todo. En ese momento no. En ese momento nosotros solo éramos Filo Cortante. O sea, E-2-F y Filo Cortante. Por eso. Pero ustedes en Filo Cortante, ustedes grabaron. Sí, todo. Tocábamos la música en la que nos invitaban. Por eso ustedes fueron parte de ese disco, ¿no? Sí, totalmente. Como productores, pero porque ustedes proveían la música. Pistas, o sea, nosotros éramos la pista del grupo. Entonces, añádele que a eso nosotros rockeros y ellos raperos pues éramos algo así como tipo Limp Bizkit o así porque distorsiones con rap y todo. O sea, era algo de loco. Ahora, una pregunta. Ustedes dicen que en ese entonces tenían 14 y 10 y... No, yo tenía 12. 12 y tú tenías 14, 15. 14, 15. Cuando ustedes empezaron en la música del rap. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Su papá era pastor? Sí. Ok. ¿Qué opinaba su papá al saber que sus hijos querían y estaban trabajando en algo de rap? Que en aquel entonces eso era el diablo. Para nosotros... Es que mira, para nosotros nuestro papá como pastor nunca fue un pastor religioso. Religioso me refiero... Les daba libertades. Les daba libertades porque al final de cuentas el trasfondo era iglesia, evangelismo, etc. Él decía, prefiero estos en el rap cristiano que allá afuera, ¿no? Exactamente. Porque mira, en ese tiempo estaba un auge de rap secular muy fuerte, muy fuerte. Y mucha gente quería eso, o sea, la música, pero no la tenían. Entonces, este grupo de rap sí lo tenía y muchos querían eso para sus grupos, pero toda la secular. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas con las que ustedes se toparon al iniciar a hacer el disco que dijeron, chin, tenemos esta limitante? ¿Y cómo las seleccionaron? Ahí... Digo, porque había muchas... Ahí se dio el lugar. Ok. Sí, porque para iniciar dicen, y como obviamente 12 y 14, no había dinero. No, no, no había dinero, definitivamente. Y sí estábamos limitados económicamente porque, pues literalmente cuando se hizo o traíamos los proyectos desde E12F, dependíamos de mi hermano mayor y de mi papá, de mis papás. Ok, entonces prácticamente ustedes no vieron esa problemática. Cuando Filo Cortante... Era su hermano el que se encargaba. Cuando Filo Cortante, pues bueno, corría por Jera Caballero. Pero prácticamente ustedes por la edad que tenían, no era así que, ay, vamos a solucionarlo. No, lo solucionaba su hermano, ¿no? Sí, claro, por ser el mayor y por haber sido ya mayor de edad ya trabajando. Lo más que podíamos aportar nosotros eran los 20 pesos de la escuela, ¿no? Claro. Entonces, este... Oye, ¿les daban bien? A mí me dan 5 pesos. Fíjate que haciendo memoria... Ya dijiste 20. Este... Y hubieron muchas cosas. Mira, para arreglar el disco de Filo Cortante, ahí donde vivíamos, al inicio del patio había un cuarto donde guardamos el sonido. Ahí nos metíamos a ensayar. Teníamos un... Teníamos un... Un... Un grabador, un deck. Teníamos un deck. Pero para ese entonces, este... Estaba la mezcladora. Estaban las bocinotas que andábamos cargando para las tristes fotos. Este... Y se conectaban y, pues, se ensayaban y se arreglaban las canciones. Pero, por ejemplo, para arreglar las canciones, yo recuerdo que yo me metía a ese cuarto y hacía lo que hice mi hermano. Este... Grabábamos sobre cassette y, este... Y sobre eso íbamos haciendo... Después de ahí era un pianillo como un Yamaha. Entonces se le podía como que medio grabar este... Dos, tres canalillos que podía hacer. Y de ahí fue que nacieron esos arreglos. Pero realmente no tenía algo... Un programa, no tenía algo... No, pues no había lo que existe ahorita como el multipista. Te voy a decir algo. No existía. Te voy a decir algo. Las canciones como... Como la calaca flaca que después salió. Esa fue grabada en una iglesia con un... No más que... Ahí ya era... Ya estaba más por el asunto. Porque ya en vez de grabar en un deck de cassette... Era un CD. Ok. Era como un quemador de CD que iba grabando al momento de... Sí, como en vivo, pero sí, lo iba quemando. Y la pista que se quedó para ese disco es esa. La grabación casera. La grabación. Entonces cuando la llevamos nosotros al estudio, que fue Do Remy, cuando grabaron esa... Este... La escuchó el producto y dijo... No hay que regrabarla. Se escucha bien. Dice, esta pista está bien grabada. ¿Y quién la grabó? No, pues ellos. Y ya nos dieron ahí como más aplausillos. Pero ustedes eran niños, ¿no? Dices que... Ya, ya estábamos. Ya eran mayores. Sí, ya porque... Para ese punto, sí. Sí, ya estábamos. Ya para ese punto ya estábamos. Porque para eso se hizo el disco de artillería. Ok, ok. Ya, para lo que te estoy hablando. Pero todavía en ese proceso... Este... Apenas estábamos conociendo nosotros FL. Antes sí decía Fruit Loop. Ahora dice FL. Claro. Este... Y el primer Fruit Loop que conocí era de colores. Ja, ja. Sí. Y ahorita es gris. Por eso se llamaba Fruit Loop. Yo creo por el cereal, ¿no? Pues... Sí. La verdad me gustaría saber quién lo creó y cómo fue su idea. Porque... Ah, mira. Como tú dices... Como tú dices, no tiene nada que ver el nombre de Fruit Loops con... Bueno, Lupea. Sí, de Lupea, va. Pero Fruity... No es... Yo también siempre tenía esa duda. Sí. Si alguien la sabe... Sí, por favor. Y la portada es un chile. O sea, no... Ajá. O sea, no tiene nada que ver. Fíjate, iba a llegar a eso. Porque cuando Charlie Caballero sale de escena, yo pudiera decirte que él revoluciona mucho el asunto del rap. Ajá. Y eso aquí en Juárez. Ahora, antes de irnos a Charlie, Filo Cortante saca un disco. Retomando mi posición. Ok, retomando mi posición. ¿Sacaron más discos de Filo Cortante o ya no? ¿Dónde salían, Asira? Hincados, hincados, agarrados de la mano como cholos californianos. Mándame, mándame esas fotos, porfa. Me gustaría ponerlas. Hay que buscarlas, sí. Te dije que mandara y no mandaste nada. Sí, le dije que mandara y no mandara nada. Entonces, mándalo para ponerlo aquí porque sí está... Es chido que lo digan, pero es más chido que lo vean. Claro. Entonces, ¿para qué? Ponérselos aquí a las personas. Sí, Filo Cortante sigue grabando. No, ya no grabó disco después. Como Filo Cortante ya no. Ya no. ¿Se hicieron solistas? Un tiempo... ¿Se hicieron artillería? Sí, un tiempo anduvieron así hasta que se volvió a unir Jera Caballero, la letra O y ellos y Charlie Caballero forman la artillería. O sea, que ahí es donde se añade Lady Liz y se añade Montoya. Ok. Entonces, ellos se convierten en la artillería que al final, pues ya sabemos, ¿verdad? Que la artillería queda como Montoya, letra O y Charlie Caballero. Sí. Antes de eso, había un grupo de rap que se llamaba CNN, que era Charlie Anguar. O sea, Charlie a Noé, en realidad era Noé, pero para que quedara CNN, ¿verdad? Entonces, después se vuelve la artillería, etcétera, etcétera. Bueno, yo me atrevo a decir que Charlie revoluciona mucho el concepto de música rap porque él es el primero que empieza a traer pistas de los puertorriqueños a Juárez. Nosotros nos profesionalizamos, y sí es bonito mencionarlo porque los Pastores Varela empiezan a hacer una serie de eventos aquí que se llamaban Explosivamente Unidos por Juárez. No sé si recuerda. Claro. Yo fui a esos. En el primer evento que hubo vino Rey Pirín, el DJ Blast, vino Benji. ¿Quién más vino? Santito. Santito. O sea, lo que en su momento era el boom. Sí, era lo bro. ¿Me explico? Este, y ahí entre ellos viene un DJ que todos lo conocían por Guardián, que él era DJ, salió en discos con Mazo. No sé si recuerdas a Mazo. Sí, claro. Ajá. Bueno, en esos discos de Mazo, Guardián salía a escena. Él es el primero que a nosotros nos muestra el FL y cómo trabajar el FL, porque nosotros no. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes conocen FL después de Filo Cortante? Sí. Y antes de la artillería. No. O ya con la artillería. Ahí la empezamos a mover. Ahí la empezamos a mover. Entonces, cuando la artillería comenzó, ustedes no tenían pistas propias. Eran las que traía, las tocaban. Ahí te va. Tanto así. ¿En serio? Sí. Tanto así que la primera vez que vino Funky aquí, que todavía era el Poliforo Juan Gabriel. El Poliforo Juan Gabriel. Nosotros tocamos con, ¿ya era la artillería? No, era Filo. Era Filo Cortante todavía. La música en vivo en el concierto de Funky. Sí, me acuerdo que hubo una banda. Y en el de Triple Seven. Ok, pero ¿y ahí ustedes iban como los hermanos y fuentes o todavía como el grupo de rock? No, ya éramos Filo Cortante. Ah, ya era Filo Cortante. Sí, ya habíamos dicho E2F ya y ya somos Filo Cortante. O sea, somos ya el grupo con ellos. Ajá. Y nosotros tocamos en el primer concierto de Funky aquí en Juárez. En el Poliforo. Sí, sí me acuerdo de ese evento. Hay fotos de eso. Por ahí andan fotos de eso. Mándenmelas para poner. A los que vienen siempre les digo, mándenme las fotos de lo que estamos hablando. Nunca me manda nada. Ahí está la gente así como que, ah, me las imagino. Da vergüenza, está todo flaco así. Pues es que es bonito. ¿A poco no recuerdan ustedes con su inicio? Yo lo recuerdo de manera bonito. Imagínate, para ese entonces yo tendría ya unos 15 años. O sea, eran 12 mil gentes en el Poliforo. Imagínate tú. ¿Ese evento de Funky eran 12 mil? O sea, hasta estabas al tope. Estamos hablando de que Funky en ese tiempo. Digo porque yo fui a ese evento y no me imaginé nunca que fueran tantos. Muchísimas. Se llenó al tope. Sí, estaba Funky. Entonces, imagínate para un joven de 15. Rodeado de 12 mil gentes en un evento. O sea, para mí era como, no manches. Ya la hicimos. Sí. No, déjame te cuento una historia que estaba ser graciosa. Un día andábamos en las segundas. Las famosas segundas. Dios bendiga las segundas juarenses. Obvio. Que muchos la conocen como Falluca o Tianguis, etcétera. Exacto. Este. Y estábamos nosotros viendo la ropa. Y luego. Era colgada, ¿eh? No era la de la. No, no era del montón. No, era ropa colgada de la planchada. Tiempo, tiempo, tiempo. De la de 20 para arriba. Tiempo, tiempo. Ustedes, ¿qué problema traen con los montones de 5 pesos? No, no, no es problema. Porque yo sigo ahí. Oye, no es problema, pero 12 mil gentes. O sea, ya estábamos en otro nivel. Ah, o sea, ya andábamos. ¿Qué crees aquí? No te había entendido. Sí, sí, sí. No, mira. Mira, antes del concierto de Funky, montón. Después del concierto, colgado. Entonces, haz de cuenta que estaba. Pero pregunto, no, es por mera de curiosidad y chiste, como lo acabas de hacer. ¿En ese evento ustedes ganaron algo o no? Nada. No. ¿No? Nada. O sea. La cena. Nada más. La cena nada más. Pero es que para ese entonces estamos. Mira, es que estamos hablando. Claro. De que para empezar, el rap cristiano aquí en Juárez no era aceptado. O sea, si no era ni aceptado, menos iba a haber ingresos. Vuelvo a insistir, era del diablo en aquel entonces. Exactamente. Déjame, te sigo la historia. Échale. Estábamos viendo la ropa. Ay, mira, que sí me queda y que no. En una de esas, unas personas voltearon y nos miraban. Y luego nosotros miraban que. Y nosotros así como, estarán hablando de nosotros. No, que sí. Ya estaban agarrando piedras, ¿no? Ustedes. En una de esas nos acercamos un poco más y luego oímos que dicen, no son, ¿cómo van a ser? Y los otros, no, así son. Y luego, al final dicen, ¿cómo van a ser los que tocaban en el concierto de Funky? Ellos no vienen a estos lugares. Ok. Y nosotros, no, no somos, no. En vez de ser así como que, ah, qué orgullo. Sí, porque es que mucha gente tiene eso en mente. Y es un buen consejo que les podemos dar a los que inicien la música. Tocar ante mucha gente o cantar ante mucha gente no te va a volver una persona exitosa en la música. O sea, puedes hacer. Y volvemos al punto que les dije ahorita. Ustedes no ganaron un peso. No un peso. El que ganó fue Funky. Ah, claro. O sea, obviamente, él cobró lo que cobraron. Ajá. Pero los locales casi nunca. No, 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 no. Para los locales siempre va a ser inversión. Siempre. Sí, siempre. Sí, siempre va a ser como una oportunidad de publicidad. Eso es. Nosotros ganamos publicidad. Y la verdad es que Filo Cortante sí fue muy sonado a raíz de eso. Pero como en ese entonces no había redes sociales más que MySpace. Y eso diseñaron MySpace. Era de ingenier. Sí. Esa cosa estaba difícil. No estaba tan sencillo. Era bien difícil, entonces no era como que nosotros pudiéramos. Aquí está nuestra música, ¿sabes? Era como más de boca en boca. Ahora sí era un asunto más underground, como se conoce en el mundo del rap, como de boca en boca ir. Otra. Mira, la primera vez que tocamos con Funky, pues fue eso, ¿no? Ya empezamos a. Una pregunta. Ustedes tocaban en el evento al que fue Funky, pero Funky tocó con sus pistas o tocó con banda. Con sus pistas. Sí. Él traía DJ. Aunque es que me quedé pensando y dije, a lo mejor ustedes tocaban las dos Funky. No. No. Ok. Entonces, se hace un segundo evento en el Poliforo, que fue Triple Seven. Y me acuerdo que yo iba en una event que tenía Omar Campos. Y íbamos para el evento tardísimo. Tardísimo. Sí. Como siempre, ¿verdad? Claro. Como siempre. Nos citaron una hora y nos levantamos a las siete y media para llegar a las siete. Y ahí vamos. Y cuando vamos de camino dijimos, el estén del piano. El estén del piano. Y no, ahí veníamos pensando porque el evento ya iba a empezar. Ya, ya. Ya iba a empezar y pues. Arrancábamos el evento. Y nosotros iniciábamos el evento. O sea, los divos todavía no llegaban. Entonces. Sí. Se dieron su paquetillo. Pasamos. Y por ahí por la 16 de septiembre y. Y no, no sé cuál es la otra calle. Había una librería cristiana que era iglesia a la vez. Por el mercado de los gringos. Por el mercado, sí. El mercado rosa ese. Entonces dijo a Omar. Vamos a pedirle a ese pastor el estén. Y lo. No, no manches. No nos conoce. ¿Cómo nos van a prestar un estén? ¿Verdad? Claro. Para empezar, el estén. Por muy fregado. Les va a costar 500 pesos. Es que vamos. Y sí. Nos paramos y le dijimos. Hermanos, que Dios les bendiga. Mira, que vamos a un evento. Así, así, así. Y se nos quedaban viendo así como que. ¿Y luego? Y luego ya le dijo a Omar. Nosotros somos el grupo filo cortante. Y gracias a los primeros. O sea, lo que veníamos haciendo. Ok, ok, ok. Sí, hermanos. Ahí está el estén. Y con eso estén tocamos el. Wow. Y ya a la noche. Ya como por ahí de las 11, 12. Que se acabó el evento. Y vamos. Hermana. Porque todavía nos dijeron. Regresen. Porque mañana tenemos culto. Era un sábado. Y, pero o sea. A lo que voy. Es la experiencia, ¿no? O como dice Dani. Que ya fue tanto lo que se logró. Que la gente ya hasta confiaba. De esa manera. Así decir. Sí sé quiénes son. Bueno, no sé quiénes son. Pero. Los he oído. Los he oído. O sea, sé que suenan. Sé que. Y este. Con ese estén tocamos esa vez. Un estén. Un estén prestado. Un estén prestado. Así sucede muchas veces. Porque como lo dijimos al principio. Pues no hay fondos. No hay fondos. Y es que si teníamos estén. Y salen errores. Eso es lo que iba. Salen errores. No. 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 Un cablecito de USB. Te echa a perder todo lo que ya llevas. Correcto. Ok. Terminan. Filo cortante. Empiezan. Artillería. Cuéntenme cómo empezó. Bueno. Artillerías. Yo que. Recuerdo. Estábamos en Todopoderoso. En Dios Todopoderoso. Con los hermanos Varela. Realmente la idea original o el deseo de formar algo fue de los hermanos Varela. De los pastores. Y él fue el que dijo, bueno, ¿por qué no juntamos a todos? Sí, porque se combinaban todos los raperos. Sí, era una iglesia de raperos, literal. Dice, y hacemos eventos masivos. Pues explosivamente, el trailer artillero. Este, se adaptó todo. Se compró sonido. Y realmente los productores originales, por así decirlo. Porque realmente eso llegaron a ser ellos. Fueron los pastores Varela. Entonces, ellos fueron gran parte del inicio de. O como dar ese toque de profesionalismo, de crecimiento. A lo que ya se venía trabajando con Filo Cortante. Porque como bien dices, veníamos de limitantes de programas, de instrumentos, de dinero. Entonces, inclusive de entrar a las iglesias. Y ya que unos pastores te abrieran las puertas. Claro, era un apoyo. Y que tienen toda la confianza. Y ellos literalmente fueron los que profesionalizaron. O hicieron crecer esto de una manera, pues, grande. Porque ellos fueron los que iniciaron explosivamente. Ok, entonces. Entonces, cuando empezaron explosivamente, ¿ya existía la artillería o todavía no? Ya, ya. No, la artillería fue para precisamente este. Sí, ellos ya se presentaban ahí. Ah, ok. Ya, ya cantaban ahí. Pero no existía un disco. No, el proyecto de artillería. El proyecto ya. Nace junto con los eventos explosivamente. Ok, ok, ok. Para antes ya estaba Charlie Caballero, Montoya, etc. Ahí es donde nace el primer estudio más profesional, que fue One Nation. El estudio de Charlie Caballero. Que ahí es de donde nosotros ya, podemos decir, profesionalizamos nuestro trabajo moviéndole a ese programa. Ahora, en ese entonces, ¿ustedes ya eran high quality music? No, eran One Nation. ¿Pero ustedes por qué entraron? ¿Por ser conocidos o parte de Filo Cortante? ¿A dónde? Ah, la artillería. No, nosotros nunca estuvimos con la artillería. Ah, ok. No. Ok, ok, ok. Mira, la artillería. Ah, yo pensé que ustedes fueron los productores de ese disco. No, no, no. El primer disco de la artillería. Nosotros nos llamamos las canciones. Sí, nosotros producíamos canciones singles. Las pistas. Sí, o sea, la mayoría de las veces nosotros proveíamos pistas, no proveíamos producción. Entonces, cuando nace One Nation es cuando ya sentimos que se empieza a profesionalizar todo, porque ya era una computadora bien, ya era el Pro Tools. ¿Ellos ya empezaron con programas? Ya era el FL. ¿Empezaron con Pro Tools? Sí. Wow, empezaron bien. Nosotros empezaron con el pie derecho, entonces. Sí, nosotros no empezamos con programas así simples. ¿Para aquel entonces el Pro Tools todavía usaba una llave? No sé si recuerdas. Sí, claro. Ahora, pregunto, porque iniciaron... Me estás hablando de One Nation, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, One Nation era de Charlie. Sí. Entonces, por lo que veo, pregunto porque el Pro Tools no era barato y no era fácil de conseguir. ¿Había dinero para conseguir? Porque hay que conseguir una computadora buena. Sí, sí, sí. Porque el Pro Tools no es barato. Charlie Caballero compró todo nuevo, yo recuerdo. O sea, los monitores primeros que compró Charlie, unos Mackey, ¿verdad? Creo. Unos Mackey. Unos Mackey. Entonces, le entró con ganas. Sí, le entró con muchas ganas. Estamos hablando que en aquel tiempo era muy caro comprar todo eso. Y a la fecha, sigue siendo. Sí, pero en aquel entonces era más difícil. Ya hay más opciones porque es más accesible. Sí, porque, por ejemplo, ahorita tú te metes a Amazon y compras todo. Sí, sí. Y te llega a tu casa. En aquel entonces no existía eso. No, Charlie. Tienes que ir al paso. Como Charlie trabajaba de aquellos lados o podía ir. Ah, sí, cierto. Trajo las cosas. Entonces, cuando nosotros ya abrimos por primera vez el Pro Tools, o sea, ni cómo empezar una sesión. Para nosotros fue un mundo. Oye, yo me acuerdo cuando fui contigo. Que me diste una explicación súper rápida. No te miento. Llegando aquí, le dije a mi hermano, le digo, oye, ¿cómo nos dijo aquel? O sea, fue una plática de una hora. Sí. Que no, la verdad, no te entendimos nada. Al momento de llegar aquí y empezar a ver tutoriales, empezar a hacer material, dijimos, ah, ya le entendimos. Lo que nos dijo aquel es así y así. Sí, sí. Pero en primera instancia no te entendimos nada. No, no, es que Pro Tools por algo lo usan los estudios muy grandes. Claro, nosotros tenemos actualmente la ventaja de, no sé, algo lo busco en YouTube. Sí. Pero ustedes no lo tenían. No, mira, aunque Guardián venía puertorriqueño y todo eso, que era donde estaba la mata de todo el asunto. Claro. Él no movía Pro Tools. ¿Y quién les enseñó? Pues no, moviéndole. Aprendían moviéndole. Sí, moviéndole, o sea, de que. ¿Y quién le movía? ¿Charlie o ustedes? Empezó Charlie. Empezó Charlie. Ajá. Empezó Charlie. Claro, era su compu. Sí, y él nos enseñó, pues, a abrir sesiones. Ok, ok. Pero ya con el tiempo nosotros fuimos viendo como que, este, ay, pues muevele más o menos aquí. Y como ya éramos músicos. A ver, pícale ese botón a ver qué pasa. Sí, como ya éramos músicos, ya conocíamos consolas y todo. Ya sabíamos algo de compresión, de decibeles, de frecuencia. Entonces, más o menos nos imaginábamos, este, por ejemplo, el ecualizador de siete bandas. Ah, pues, es una consola. Agudos, graves, etcétera. Y poco a poco le fuimos, pero, oh, te estamos hablando de que las primeras pistas que hicimos en el FL sonaban a sonidos polifónicos, o sea. Claro. Y una batería ahí. Hacíamos música como tipo la canción de Mario Bros, ¿no? Sí, ándale. Así. Exactamente. Cuatro, tres bits, cuatro. Ajá, poco a poco. Ocho, perdón. Ocho, ocho bits. Poco a poco. Y ya cuando YouTube se vuelve ya un poquito más comercial, este, es donde nosotros decimos, aquí es donde podemos, este, empezar a crecer. Fue cuando nosotros supimos que, por ejemplo, los, los, los loops de reggaetón ya vienen hechos. Exacto. Este, las carpetas con las librerías. Que era dificilísimo conseguir esas carpetas. Es más, no las, no las, no era buscarlas en internet, era comprarlas. Sí. Yo me acuerdo que era comprar. Sí, porque los DJ conocidos, como DJ Blas, como ellos, vendían las carpetas. Ahora, ellos, me acuerdo que ellos hacían los loops. Y luego ya te vendían la carpeta de loops. Sí, ¿no? Sí. Entonces, el primero que empezó a traer todo eso, vuelvo a lo mismo, fue Charlie Caballero. Charlie Caballero sí dijo, yo voy de lleno. Sí, pues claro. Y las primeras pistas establecidas de reggaetón como reggaetón y eso, fueron de Charlie Caballero. Hasta cierto punto tenía un poquito de, 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 de puertas abiertas. Por dos razones. Uno, yo ando a Estados Unidos, traía dólares. Tenía ingreso. Y tenía acceso a Estados Unidos. Que Estados Unidos, la verdad, es una fregona en cuestión de producción musical. En todos los aspectos, tanto cristiano como secular, son unos, unas inminencias. Sí, pero si lo ponemos a un rango así, pana, yo te voy a decir que todavía el acceso va a eso. Fueron los Pastores Varela porque ellos fueron los primeros en traer puertorriqueños a Juárez. O sea, a raíz de eso, Charlie hace conectes y es donde empieza a venir todo eso. Prácticamente nosotros nada más escuchábamos lo que en Puerto Rico sonaba. Sí, totalmente. Y al traerlo para acá, como que abrieron esa puerta. El panorama a toda la producción. Ok, pero fue en el momento, prácticamente cuando inicia la artillería, empieza a grabar. Ya cuando inicia artillería, ya fue un asunto ya más profesional. Ok. El primer disco de artillería se grabó en un estudio independiente a todos. O sea, rentaron un estudio, hicieron la música y todo. Ellos se metieron de lleno ahí. Las pistas venían de allá, o sea. Pero ustedes no fueron los productores entonces. No, de ese primer disco no. Sí, yo me acuerdo que tú andabas con ellos. Bueno, a ti no te recuerdo, la verdad. Yo te recuerdo de... No, yo... Yo te conozco a ti hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro? Más o menos. Más o menos. Yo para ese entonces estaba muy metido en hacer pistas. Y apenas empezaba a moverle al pro. Y ya para entonces, fíjate, ya le estaba yo mezclando canciones a Papo B, que en su momento fue... ¿En serio? ¿Tú mezclaste? Sí, yo mezclé unas canciones en vivo de Papo B. Ok. Ya para entonces, ya Santito ya había mandado cosas. Y pues, ya había venido... En aquel entonces, comenzaba Alex Zurdo en la música, fíjate. Ok, ok. Alex Zurdo. Nosotros, yo me acuerdo que nosotros estuvimos en un concierto con Alex Zurdo, porque yo también fui rapero. Y hice un disco con mi hermano mayor y nos llamábamos El Llamado. Entonces, sí hicimos algo de ruido y los hermanos Varela nos metieron a los eventos y le abriamos, pues, lo que en su momento fue Redimido, Alex Zurdo, Manny Montes, etcétera, etcétera. Todos los que venían. Todos los que venían. Entonces, pero sí, el asunto se profesionaliza con la llegada de artillería. Ahí se profesionaliza todo. Porque, pues, ya era competir directamente con los fuertes del movimiento. Claro. De hecho, ya en Puerto Rico, gracias a Charlie y la artillería, que la artillería fue, explotó prácticamente todo lo que conocemos aquí en Juárez y llegó a los oídos de Puerto Rico el rap de Juárez. Sí. Se puede decir así, ¿no? Sí, literalmente. Sí, sí, sí. Entonces, ya era como que ahora sí ya había una alianza. Pues, ya llegaban más cosas. Empezamos a profesionalizar. Empezaron a pasarse así ya las librerías y demás, ¿no? Ya. O sea, ya había un mundo abierto de posibilidades. De posibilidades. Empezamos nosotros a trabajar más profesionalmente. Porque el FL es obligadamente saber piano. Sí, sí. Si tú sabes piano, ya le hiciste en el FL. Entonces. Ok. Sí, nada más que te voy a decir mi opinión. Yo no sé piano. Bueno, yo sé que una nota es esta, esta y esta. Yo no sé tocar ningún instrumento. Entonces, yo aprendí con tutoriales a cómo, obviamente, yo identifiqué que tengo oído para decir, ah, esto es una nota. No sé cuál es, pero suena bonito, es una nota. Entonces, aprendí las bases de que, mira, si tocas esta tecla y luego uno, dos, tres, la nota se oye triste, uno, dos, tres, cuatro, se oye alegre. Entonces, yo, todas mis pistas las he hecho yo y yo no sé tocar piano. Sí, bueno, es que también esa es una ventaja, a lo mejor, que pudimos ver de nuestro lado. Y a lo mejor por eso se hizo muy bonita esa alianza con Charlie, porque Charlie tampoco es músico. Pero tiene muy buen oído. Muy buen oído. Que nosotros, cuando hacíamos una pista, a diferencia de Guardian, no me acuerdo si era músico. Era baterista, sí me acuerdo. Pero de ahí no me acuerdo más. Entonces, nosotros sí buscábamos como que esa nota que le daba el sentimiento, porque sí ubicábamos el piano, sí te entiendo lo que dices tú, ¿verdad? Tan, 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 te dices, ah, qué padre suena. Suena melodía. Entonces, buscas la nota hasta que dices tú, esto no está fuera de tono, buscas el bajo, esto no está fuera de tono. Así era, yo vuelvo a insistir, yo no sé. Y le iba picando, ah, esta suena chida con esta. Ah, ok, ahora voy a buscar una tercera nota hasta que creaba cuatro notas y decía, esto es un compás. Sí, claro. Ahí se queda. Era la mejora. Se oye bonito y no se oye mal. Literalmente, eso sí era un arte, ¿no? Sí. Porque es más fácil que yo llegara, mirara el piano y sabía cómo se llamaba. Y no creas, actualmente yo quiero aprender piano. De hecho, me compré un piano y sin querer me compré un M-Audio. O sea, me compré uno bueno. Bueno, lo compré hace como, ¿qué será? ¿Tres meses? No lo he movido. ¿Te lo vendo? No, no, no. ¿De hecho te lo vendo? No, lo usamos en la iglesia. Por eso ahorita se sigue usando, pero sí me gustaría aprender. Sí, ahí fue cuando empezamos a meter entonces más melodía, los ritmos más completos, las notas más completas. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no te conocía a ti. No me acuerdo quién, sinceramente no me acuerdo quién me habló de ti. Y me dijo, si tú quieres pistas chidas con una melodía chida, háblala a Samuel. De volada y tan baratas. Así, así. No me acuerdo, de verdad no me acuerdo ni quién me dijo. Dijo Manuel. Te iba a decir, Samuel es un pro para tocar el piano y sacar melodías chidas para el rap. Así me lo dijo. Y luego después escuché la música y dije, nada, no es cierto. Ah, no te creas. No, mira, es que ahí hay un asunto. Déjame te platico ese asunto. Porque también él fue rapero. Ah, sí. Por eso lo del sobrenatural. Bueno, mira, vuelvo a lo mismo. Es que tenemos que... Oye, pero yo me acuerdo que fue hace como que hace muchos kilos, ¿no? Sí. Es que estábamos todos delgados. Sí, todos. Estamos hablando del... Fíjate, el segundo disco que hice yo, el Hero, el Hero, fue... ¿Pantalón gris? Fue 2011. ¿Photoshop? Fondo, ¿lo cambiaste? Sí, fue... ¿Cada de maniquí? Pato, yo sí me acuerdo. Fue 2011, pero para ese entonces... Bueno, es que... ¿Fondo verde? Primero hice un disco, ¿no? Que era el Invencible. Sí. Y ese estaba como que más under, así como que dije, no me quiero salir tanto de la onda del rap. Es que queríamos ser cholo. Sí. Sí, definitivamente. Sí, queríamos ser cholo. Ahora, la portada era yo como que parado y luego unas alas atrás. Sí, me acuerdo. Traía unas alas y luego un resplandor y luego los demonios se... Un ángel. Era un arte. Esa portada me la hizo Charlie, ¿eh? Sí. Era un... Charlie era el que le movía al Photoshop, ¿no? Sí, él me hizo la portada. Y luego yo me quedé así como que... ¡Hombre! ¡Qué fregón la portada! Después me di cuenta que era demasiado para un disco. ¿Sabes cómo? Dije, pues si no es una pintura de Picasso. Entonces, eh... Ese mismo disco lo... 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 Retrabajamos. Y luego ya le dije a Charlie, ¿sabes qué? Hazme otra portada. Ok, ok. O sea, dependiendo de donde salga mi cara, porque digo... Pues la gente lo veía así y... Y hasta literal decía, pues que esto es un videojuego. ¿Qué va? Parecía. Sí, sí, sí. Oye, la gente miraba en la puerta y decía, ruega por nosotros. Le miraban el disco y se lo echaban a la cartera, ¿no? Sí, sí. Lo traían colgado así en el retrovisor del carro. Sí. Lo ponían en el camión de esos que decían, voy con Dios y no vuelo, estoy con él. Y el impensible, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que antes éramos muy exagerados. Y no lo digo más por ustedes, lo digo por todos. No, es que sí era. Porque en aquel entonces no sabíamos que... Pero es que sí era. Mira, la portada era... Yo me acuerdo de todos los... Era, ah, una portada con la cara manchada y una maya aquí y luego atrás algo y una explosión. Es que vuelvo a insistir, nos queremos ver cholos, nos queremos ver rudos, nos queremos... Ajá. Y ya para el giro, ya la portada me la hizo Iván Riobla. Ah, ¿verdad? O sea, ya empecé a trabajar con... Me acuerdo. Riobla no era de aquí, ¿verdad? No, era de Chihuahua. De Chihuahua. Sí, sí me acuerdo. Iván de la Fe. Y me acuerdo, sí, me acuerdo que él tenía dinero y me acuerdo que él hacía pistas. Lo conocíamos... Bueno, en el giro, él me trabajó algunas pistas. Ajá. Y ahí participó Santito, Ángel Gabriel, Charlie, Iván, aparece Steele. Le hicimos varios videos a ese disco. Ahí fue donde grabé A Su Milagro en mí, en ese disco. Y la saqueo. Y ahí viene en esa producción. Pero más anterior, Charlie y yo hicimos un disco que se llamaba El Sobrenatural. Sí. Precisamente, y ese fue, ahora sí, que el disco que dio así auge a... Ya profesional. Ya profesional, ahora sí. Muy mínimos errores de producción. Y fue donde hicieron el boom todos. Sí, claro. De hecho, yo entonces, yo no era sobrenatural ahí. Yo me puse sobrenatural porque me conocieron por ese disco de sobrenatural. Ok. Era lo que yo quería añadir, o sea, la transición del rap underground. Porque los que están metidos en la cultura saben que sí hay diferencia entre rap y rap, ¿verdad? O sea, está el rap underground, está el rap comercial, etc. Sí, en este disco ya tú, como que le quisieron meter un poquito más... No, no, fue el brinco total del clásico rap a la música comercial. No me acuerdo, no me acuerdo si fue en ese disco o ya fue en otros, pero empezaron a meter, no nada más hip hop, sino empezaron a meter música electrónica. Ajá. ¿Me acuerdo? Sí, que nosotros nos reíamos porque decíamos, ah, las pistas de Tatiana. Sí, exactamente. O sea, así sonaban. Así sonaban. Y de hecho, yo actualmente, yo tengo pistas guardadas que nunca usé. No, no, pero... Y son así como tú dices. Escucha el disco del Sobrenatural y estás escuchando un disco actual. O sea, estaba... Realmente ese disco estaba muy adelantado al tiempo. Mucho, mucho, mucho. Pero nos llamaban locos. Y decían, ¿eso qué es? Se sale de la cultura. Exactamente. Mira, ajá. Exacto. Sí, sí, o sea, que en ese entonces fue la revolución. Nace Wisin y Andel, ellos revolucionaron el reggaetón como tal. Exacto. Que después lo llamaron este... Electroflow. Electroflow. Entonces, ahí es donde da ese brinco. Y el rap de filo cortante, ahí para. Porque ya hay un brinco a lo digital. Entonces, ya no era rap underground. Ya no era... Ni siquiera era rap. Ya era una música muy comercial. Sí, ya... Exacto. Esa es la palabra. Ya brincaron a lo comercial. Sí, totalmente. Ahí es donde los puertorriqueños sí voltean a ver Juárez. Sí, porque ellos seguían en su mood reggaetón. Literal. Sí, sí. Pero ya era un reggaetón muy mezclado. Es que, mira, vuelvo a lo mismo. Ahí era donde yo quería aterrizar. Sí, como productor inicial, tú puedes decir la nota, esto, aquello. Pero con la experiencia de saber tocar un piano, ya era mezclar el reggaetón con salsa, el electrónico con reggaetón. O sea, ya te había un mundo de posibilidades fuertes que ya nos hicieron ver las pistas a otros niveles. Fue cuando Santito viene, porque hace un disco con Samuel, que todo eso se hizo en el tiempo de One Nation. Ahora, ¿ustedes fueron parte de One Nation? Sí, los iniciadores. Ok, iniciadores. ¿Pero ya existía entonces ahora sí High Quality o todavía no? No. Ok. Termina One Nation y es donde empieza High Quality a nombre de Samuel Sobrenatural. Pregunta por curiosidad. ¿Por qué termina High Quality o a qué le llaman termino? Bueno, High Quality todavía no termina, termina One Nation. Ok. Termina One Nation. Ah, perdón, 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 sí. Charlie continuó. Perdón, ¿por qué terminó One Nation? Pues en realidad, en realidad no terminó. O sea, en realidad One Nation sigue. Más bien que Charlie Caballero no es productor. O sea, entonces al haber una carencia de productor, bueno, volvemos a lo mismo de lo que platicábamos antes de, puedes tener mucho equipo y todo, pero si no le mueves. Sí. Entonces, Charlie dejó de trabajar One Nation y, perdón, sí, One Nation y empezó a trabajar con High Quality. No, One Nation siguió. Hasta la fecha sigue siendo One Nation. ¿Y siguen trabajando? Sí, sí. Charlie sigue trabajando bajo el sello de One Nation. Ok. Ah, sí, cierto, ya. Pero ahora es él. La bronca es que Charlie no es productor. O sea, él no hace pistas. Ajá, él trabaja como, vamos a ponerlo en este rango, sin que la palabra suene muy, muy gravosa. Trabaja como artista. O sea, soy Charlie Caballero, pero yo no produzco. O sea, yo le compro las pistas a fulano y le mando mi voz a fulano. Él se graba. O sea, él se graba, pero él no se mezcla, él no hace eso. Entonces, One Nation no acaba. Simplemente como nosotros éramos los que producíamos y nosotros decidimos empezar nuestro movimiento, pues One Nation ahora se vuelve solamente Charlie Caballero, pero no nada más él, exclusivamente él. Entonces, ya de ahí es donde nace High Quality y que realmente era Samuel el Sobrenatural. Pero como él sí se produce, como él sí se hace pistas, pues él sí se pudo dar a un. Pero tú eras parte de High Quality. No, en ese momento no. Ok. No, en ese momento yo me moví, fíjate, porque yo me he apasionado más por el rap en todos los ámbitos. Yo me moví a lo que en aquel entonces se llamaba Casa de Sion con Jefone. ¿Qué? Eso no me lo sabía. Sí, Jefone me arrastra a mí, porque en ese tiempo ellos estaban... Me arrastra así bien feo. Bueno, sí, me jaló. Porque en ese entonces... Eso suena bonito. Bueno. Me llevó, pues me llevó. Me arrastra así como que ya estaba muerto y me jalaba. De la graña de acá, no. No, mira. Ellos empiezan con un movimiento muy, muy, muy moderno. Que actualmente sigue, ¿no? Que actualmente sigue... Ajá. Pero yo me quedé en la pasión por el rap general, o sea, underground, comercial, hip hop, lo que tú quieras. Sin afán de que estuvieras en contra, pero simplemente lo que él estaba haciendo... A mí se me daba más. Tú decías, me voy a ir por esta rama y tú dijiste, no, yo me quedo aquí. A mí me gusta esto. Ok, ok. Entonces, a mí se me daba muy bien. Entonces, Jefone, para ese entonces, ya tenía su estudio, que era Casa de Sion, más ellos no se producían. Ni se producían, ni se hacían pistas. Ellos tenían que comprar las pistas. Ok. Pero ellos siempre estuvieron más metidos en el rollo del rap con otro tipo de conectes en su rama. Ajá. Entonces, Jefone me dice, ok, si tú sabes hacerlo y yo no tengo, pues vente conmigo. Ahí es donde yo me integro a Casa de Sion y es donde yo empiezo a trabajar con Jefone, que yo fui el que le hizo la producción. Él dio un cambio en su música a raíz de que yo llego a Casa de Sion. Sí, obviamente tiene mucho que ver el que cocine, ¿no? Sí. Cambia el sazón. Sí, el asunto de nosotros era que la mayoría de los raperos se apasionan siempre más por el rap underground que por lo moderno. Entonces, obviamente, era lógico que todos los raperos nos iban a seguir. Allá se fueron la mayoría de las personas. Acá con Samuel, pues, quedan la gente que va sobre lo actual. Y nosotros nos quedamos ahí. Entonces, Samuel sigue con su asunto y yo estoy en Casa de Sion. Después de ahí, Samuel Sobrenatural para como artista. Entonces, él empieza como productor. ¿Tú cuántos discos sacaste? Dos. Dos nada más. Dos. ¿Y después de ahí ya no sacaste más? No. Gracias a Dios. ¿Tú no sacaste más? Gracias a Dios. Uno. Uno. ¿Cuál fue? Se llamaba El Llamado. El Llamado. Ah, sí, el que hiciste con la otra persona, ¿verdad? Como cantante. Como cantante. Entonces, terminan esos dos y ustedes ya dicen de aquí en delante le seguimos como productores. Yo me quedé en producción. Ok, pero ustedes eran tú acá y tú acá. Sí. Ok, ok. Sí, yo ya tenía... Pero no era bronca. No, no. Era gustos diferentes. No, no. De hecho, o sea, nunca fue la separación de decir, este, ya tú eres Vene Sean. No, hasta eso Charly me apoyó diciendo, bueno, ¿quieres iniciar? A lo mejor porque él vio que es que estás músico y a lo mejor busca ampliarse. Este, y por eso, o sea, nunca hubo un problema, nunca hubo nada. Hasta mi carnalito le acaba, me acaba de hablar ayer o antier. Este, y yo me metí porque después de ahí hice el disco de Vibel. Hice el disco de, 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 este, de Vencedor 350. ¿Esa música es? Uno era como pop, pero tocado, ¿verdad? La banda. El otro estaba como, como alabanza. Y luego, este, al hermano Isidro, al hermano Chilo, renuevo, le grabé su disco norteño. Creo que si lo ubicó, me acuerdo de su disco. Le, le, le hice su disco norteño, este, y me empecé a meter en otros géneros que en One Nation no hacíamos. Ok. En One Nation era como los raperos, ¿no? Digo, Charly, el fin de cuentas, me, cuando estuvimos trabajando él y yo, sí me brindó así toda la confianza, así como decir, bueno, ya muévele tú. Claro. O sea, 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 él sí se graba, se mezcla, se edita y lo hace muy bien. Pero a la mejor, pero su fuerte a la mejor no es decir, vengan todos a esta casa disquera porque yo aquí les voy a vender el trabajo a todos. Eso se hizo cuando ya estábamos los dos. Claro. Porque lo que yo no podía hacer lo hacía él y lo que él no podía, pues tal vez lo hacía yo, ¿no? Pero, pero sí trabajábamos muchas horas, muchas horas. Ah, este jale así es. Muchas horas. Para este jale necesitas un marcador. Es correcto. Entonces llegó el momento en que One Nation se brincó de, de la casa de Charly a mi casa. Ok. Y ya se adaptaba acá y el disco de Santito, el de episodio 1 y 2, literal ya se hizo acá conmigo, pero era One Nation. Ok, ok. O sea, ese era a lo mejor, ese era lo que queríamos que, porque Charly también se aventó el de 15 países, un solo reino con todo. Sí, me acuerdo. Pero todo eso salió de One Nation. Oye, que por cierto salían canciones que, y uno se quedaba así como. ¿En el de los 15 países? Pues eran nigerianos y así. Sí, sí, es cierto. Querías cantar las canciones de ese disco y tú. Ok, todo lo que se diga aquí es autoría de la boca la cual salió, ¿ok? Sí. Sí. No, este, y fíjate que eso estuvo bien interesante, porque ese brinco abrió panorama para nosotros como productores. Realmente One Nation sí tuvo un nombre fuerte, al grado que se habló por ahí de grabaciones con Yuri y todo el rollo. ¿Tanto así? Sí, 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 sí estuvo fuerte. O sea, de que ya los puertorriqueños miraban para acá, para hacer producciones. O sea, sí es un trabajo fuerte. Ahora, después de todo esto que pasó, ¿la artillería cuántos discos sacó? ¿Uno? No. ¿Dos? A ver, la artillería el primero. Y el Santo Imperfecto, no me acuerdo si es. Pero Santo Imperfecto ya lo produjo. Sí, pero no. Era una canción, creo. Era un disco de Charlie, de hecho. Creo, sí. Sí, un disco de Charlie. Pero no como artillería. No, ya era un disco independiente de Charlie. Ahora, por cuestiones de tiempo, llevamos casi una hora y media, ¿sí? Y me gustaría que diéramos un poquito de cambio, porque ustedes vienen promocionando algo. Sí. Nada más que antes de promocionar, les voy a hacer la pregunta que les dije ahorita. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque como se los dije, este es un programa cristiano. Y obviamente va a haber cristianos que van a decir, hey, ¿por qué ellos? Y con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿por qué ellos si traen aretes? ¿Sí? Aclaro, yo les hago esta pregunta. Porque me inquieta saber qué opinan de ello, ¿sí? Como les dije ahorita, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Pero sí me gustaría que ustedes aclararan y dijeran, las traemos por esto. Ok. Te voy a dar dos opiniones. La personal y lo que yo considero que es lo bíblico. En la iglesia donde nosotros estamos yendo, el pastor dio un ejemplo que a nosotros nos dejó muy convencidos. Él dice que en su tiempo, él usaba una piochilla. Ok. Ok. Cuando él llega a la iglesia, el pastor le dice, necesito que te quites esa piocha. Porque no es santo, porque no es un lugar adecuado. Porque entonces el pastor le dijo, dame una referencia bíblica donde diga que me los tengo que quitar. No, no, no. Es que así deben ser las cosas, que no sé qué. No, es que tú explícame bíblicamente. Porque tú me estás diciendo, la Biblia lo prohíbe. Explícame con Biblia dónde lo prohíbe. No, es que, ok. Va y busca trabajo. Y en el trabajo le dicen, sí te damos el trabajo, pero necesitamos que te quite esa piocha. Era comida. Como era comida, pues él decía, las reglas de aquí son que tú no puedes traer eso. Entonces dice, me la quité sin pensarlo. Después en la iglesia le preguntan, ¿por qué hay así y por qué aquí no? Ah, le dijo, porque si tú me hubieras dicho, son reglas de aquí que tú no puedes traer esa piocha, yo me lo hubiera quitado. Dice, pero tú me estás pidiendo algo que tú crees que es incorrecto. O sea, bíblicamente no hay un fundamento que le dijera, no puedes traer una piocha. Más sin embargo, el criterio pastoral de esa persona era, no me gusta verte con esa piocha. Y es ahí donde muchos entran en conflicto, pana. Que quieren elevar ciertas cosas a algo bíblico cuando no lo son. La mayoría de la gente nos va a argumentar esto. Mi opinión es, es gusto personal. Yo no daño mi cuerpo, yo no daño mi nada. Es gusto personal. Me gusta traer aretes. Yo no lo veo mal. Porque yo no encuentro una razón bíblica para no hacerlo. La mayoría de las personas te van a decir, dañas el templo. No, no, porque dañar el templo, y Cristo mismo lo dijo, lo que contamina no es lo que sale, no lo que está afuera, sino lo que está dentro de. O sea, vuelvo yo a lo mismo, afuera de tu casa puede haber basura y tú puedes habitar tu casa sin problemas porque adentro está limpio. O sea, lo que afecta el templo, el cuerpo, no es lo que esté fuera de, es lo que está dentro de. Entonces, yo por dentro conozco mi comunión con Dios. Yo sé que tengo una comunión con Dios. Sé que estoy al corriente con Dios. Sé que hago las cosas lo más bíblico posible. Y mi dentro está limpio. Mi exterior probablemente pueda ser diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque tenemos un cristianismo tan cuadrado que nosotros condenamos lo que a nosotros nos parece no es correcto. Vamos al caso de la gente que dice, es que un predicador tiene que subir en corbata. No, es que ese es gusto de la gente. O sea, es una formalidad. No es una Biblia. ¿Me explico? No hay Biblia para eso. Aunque muchos lo quieran elevar así. Entonces, mi opinión bíblica es, la Biblia misma lo dice, Dios que no ve las apariencias del hombre. Y no me escudo. No lo recomiendo. O sea, no le estoy diciendo a la gente, este, tatúense o pónganse aretes. No, 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 no. Pero tampoco es como, volveríamos a lo mismo, ¿no? No quieres dañar el templo, no te comas unos tacos grasosos. No te tomes una coca. Porque al final, ahí sí estás dañando interiormente tu cuerpo. Entonces, yo simplemente puedo ir ahorita mismo, me quito estos aretes, se acaba mi problema. Y el colesterol que ya le dejaste a tu cuerpo, así ya se queda. Pero, el problema es que a veces nosotros elevamos pecados, ¿verdad? Elevamos y decimos, este sí es un pecado porque, pero decir un chismecillo por ahí no está tan grave porque no daño a nadie. Cuando nosotros sabemos, pana, que el que se roba un peso como el que viola, es el mismo peso, es el mismo pecado, que es el mismo perdón para todos. Entonces, mi opinión personal es, no hay Biblia para eso. No la hay. Aunque quieran hacer un texto y obligarlo a entrar, esto es así porque así es y no. Hay que entender lo que es gusto personal y hay que entender lo que es bíblico. En el gusto personal, tal vez nosotros no encajamos por los aretes, X cosa. Voy a ponerte un ejemplo bien simple. El arreglista musical de Jesús Adirán Romero le ha hecho discos a Luis Miguel, le ha hecho discos a Alejandro Gómez, le ha hecho, él no es cristiano y él le arregla toda la música, la música que se canta en las iglesias. Que los mismos hermanos levantan manos y sienten bendición y todo de música que ni siquiera la está haciendo un cristiano. O sea, cuando hay una entrega de las personas hacia las cosas de Dios, Dios está en el asunto. Nunca es bueno ver la apariencia de las personas. Y este no es cristiano. No, no, no. La Biblia dice, miren los frutos, guíense por los frutos. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, yo bien puedo ver en la calle a una persona que diga este X y pudiera ser un cristiano bien ejemplar. ¿Me explico? Alguna vez en una predicación yo escuché a Iván Reveles y él decía que un día él se subió mascando chicle a predicar. Pues la ansiedad o lo que tú quieras, no sé. Estuvo tan bonito el servicio, la predicación estuvo tan padre. Todos recibieron algo de Dios. Al momento de bajarse una hermana se le acerca y le dice, hermano, de mucha bendición. Qué bueno que predicó y mire. Y yo, Dios me contestó esto. Entonces la hermana le dice, lo único malo fue ese chicle que usted traía. Entonces el pastor le dice, pues yo dudo mucho que hayas recibido bendición. Porque si un chicle te distrajo para no recibir lo que Dios tenía de ti, pues entonces yo no creo que hayas recibido nada. Entonces, si a nosotros no, toda la labor cristiana que hemos hecho en la ciudad desde los inicios hasta el día de hoy no es suficiente para que un arete o dos puedan opacar todo ese trabajo. Entonces, qué difícil es el mundo cristiano, pana. Es que, bueno, híjole, como yo les dije eso en principio, yo respeto su punto. Yo, sinceramente, yo no estoy de acuerdo. No, no. Me llamó la atención eso que dijiste, que si un arete va a echar a perder todo lo que he hecho, pues nos podemos ir a la Biblia de esa parte donde dice que una pizca de levadura leuda a toda la masa. Exactamente. Entonces, por eso vuelvo a insistir. Hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo, pero respeto su opinión. Samuel, quiero saber tu versión. Sí, pasa a ser como, como... Ah, es un spraycito. Qué miedo, ¿no? Díselo al colombiano que cada vez le sale el corazón, cada vez que sale otra cosa. Pasa a ser lo mismo, ¿no? Como años atrás. Yo recuerdo que inclusive en la iglesia no se les dejaba a las hermanas usar aretes. Sí. Porque era vanidad. Pintarse el cabello. Porque era vanidad usar un pantalón de dama. Decían, es que el pantalón es para hombre. Y yo siempre les decía, hermana, pues denle el pantalón al pastor para que se lo ponga. A ver si se... No, pues es que el pantalón es de mujer. No, que es de hombre. ¿Me explico? O sea, ellos decían... Está hecho para la forma femenina. Es correcto. ¿Por qué no lo quería usar él? Porque él decía, no, es que es para mujer. Es para dama. O sea, no podemos vivir bajo tendencias... Subculturas. Subculturas. Y nosotros decir... Mira, a nosotros nos han dicho, no sé cómo los dejan ustedes con los aretes, que en mis tiempos a mí no me dejaban con el pelo largo. Sí, hermano. Pero o sea, no era algo que venía precisamente escrito y decir, era un pecado. Era una mentalidad. ¿Sabes? Entonces, esa mentalidad ha ido cambiando en muchos lados. Ahora las hermanas ya se ponen sus aretitos y se miran bien guapas con sus aretes. Yo no entiendo por qué mucho tiempo los prohibieron. Este... Se miran muy guapas que se pinten su cabello. O sea, yo no le doy nada de malo en que se arreglen. Al contrario. ¿Cómo para una fiesta sí lo hacen? ¿Verdad? ¿Cómo para una reunión navideña sí lo hacen? Para la iglesia se le... No, no le hallo yo este caso. Entonces, pienso yo que va más para ese punto, ¿no? Bueno, es más un gusto propio que algo religioso. En mi caso, yo traigo tatuajes. En mi caso. Entonces, yo parezco periódico. Pero, este... Digo, cuando yo me los hice, dije, bueno, es que es algo que yo voy a llevar plasmado. Es algo que a mí me gusta. Es el nombre de mis hijos. Es un águila fea que me hice. Pero es muy el gusto mío. Que al principio no era un águila. Debe haber sido otra cosa. Pero agarró forma de águila. Y de ahora en adelante era un águila. Entonces, este... Eso es un búho. Entonces, es más que nada para ya no robar más tiempo. Es eso. Es eso. Entonces... Sí, te digo, yo nomás quería saber su opinión. Para que la gente... Se los dije al principio. Me van a decir, ¿por qué los me llevaste? Si es un programa cristiano. Y les vuelvo a insistir. Lo mismo. Respeto su punto. Respeto su opinión. Nada más yo no estoy de acuerdo. Y eso es lo que quería dejar en claro en este video. Ajá. No, y es respetable, pana. Mira. Yo vuelvo a lo mismo. Este... No lo promovemos. No decimos que sea correcto o incorrecto. Yo cuando... Yo me hice mi primer tatuaje. Yo lo consulté con pastores. Pastores que a mí me dijeron... No voy a decir nombres, pero pastores que tienen grados altos en conocimiento bíblico. Y me dijeron, adelante. No hay problema. Eso no te va a repercutir en una eternidad. Y mucha gente va a decidir... Porque obviamente hay opiniones. Claro. Sí, así de simple. Yo te diría mi opinión ahorita personal es... Exacto. Pues no lo hagas. No, no, no. Sino lo que dijiste. Pastores que saben mucho de la palabra. Ahora, mi opinión como religioso, y te lo voy a decir, mi opinión es... Entonces no saben tanto como dijiste. Sí. Porque cualquiera te lo puede refutar así. No, claro. Entonces por eso vuelvo a insistir. Con esto yo lo que quiero aclarar es... Nada más quiero saber su punto. Sí. Porque intención... La verdad, yo no los quiero dejar en mal. Yo no quiero decir... Ah, eso es del diablo. No, porque digo... Yo les he dicho a ustedes. No invitaría a ningún rapero porque todos tienen cola que les pisen. Sí. Todos. Todos han hecho cosas. Todos tienen un pasado. Incluso todos tienen un presente. Claro. Entonces si eso fuera, pues no invitaba a nadie. Pero sí quisiera cortarlo aquí y decir... Quería mencionarlo nada más porque sé que me van a decir. Y dije, no, prefiero que lo aclaren ellos. Sí, sí, correcto. Y exponer mi punto nada más. Sí, el punto es el siguiente. Para nosotros hay un filtro. Para el mundo cristiano hay un filtro que se llama Espíritu Santo. Te paras al espejo y tú dices, a mí no me estorba. Yo siento la presencia de Dios cuando yo estoy en el culto. Mi hermano dirige la alabanza. Claro. O sea, y el pastor donde él está, adelante. O sea, porque hay una entrega. Porque el espíritu y la carne son aparte. Entonces el espíritu está intacto. Entonces para nosotros no hay un límite que nos diga, por esto Dios no te aprueba o si te aprueba. No, pues ya el fruto lo dice todo. Y ese es mi punto. O sea, yo no... La aprobación se las va a dar Dios. Exactamente. No yo. Exactamente. Ni la gente que opine. Y que quede claro para que nosotros respetamos. Sí, por eso les dije ahorita. Si así fuera, desde que llegaron y los vi, yo les hubiera dicho, no, ustedes no van a mentir. No, no se puede. Ajá. Entonces... Porque yo entiendo que el que les va a juzgar y el que les va a decir va a ser Dios. Ajá. Al final, mira, pana, yo... Un amigo pastor me dijo lo siguiente. Un amigo pastor me dijo lo siguiente. Al mundo cristiano le hace falta respeto. Al mundo cristiano le hace falta respeto. Ahí sí estoy de acuerdo contigo porque se nos hace muy fácil hablar. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, mira, este... Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ciertas cosas, es simplemente, al final de cuentas, decir lo que todo cristiano dice. Dios me va a juzgar. Claro. Y con temor hay que decirlo, pues, porque no es cualquier cosa. Pero, al final de cuentas, vuelvo yo a lo mismo. Si ponemos en contexto lo que han hecho ciertos cristianos con nosotros, yo podría decirte es que tú no has hecho nada por el mundo cristiano. Bueno, eso sí. Ahora... ¿Por qué es bien fácil eso? Es que te vuelvo a insistir. Todos vamos a hablar. Exacto. Todos vamos a decir. A mí mi mamá me decía, ¿Por qué hiciste esto? Pues, porque todos lo hicieron. Sí. Y si todos se avientan del edificio, te vas a aventar. Entonces, te digo, cualquiera puede refutar todo. Vuelvo a insistir, lo único que quería era que ustedes pusieran su punto sobre la mesa y que la gente se dé cuenta que no estoy de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, independientemente de eso, como tú lo mencionas, están trabajando. Claro. Eso se respeta. Ahora, cambiando ya a lo que vamos, ¿qué es lo que están trabajando ahorita? Ah, bueno, mira. Porque es lo que vienen a promocionar. Sí, sí, sí. Ahora, digan ustedes lo que se puede decir y lo que no se diga, no se pueda, ustedes me lo detienen. Este, mira, nosotros estamos trabajando un proyecto que nos llena mucho, mucho, mucho de emoción, pana. Mucho, porque sí lo podemos decir, es la primera vez, después de muchos años, que se va a juntar todas las bases del rap de Juárez, Cristiano, en un material. Este, estamos trabajando un disco que nosotros prometemos, como productores, que va a ser la bomba total. Este, viene, ahora sí que, sin ofender a los demás raperos, todos tienen su talento, todos son muy buenos, pero la crema innata del... Los que iniciaron, ¿no? Se puede decir. Los fundadores, este, en un solo material, pues imagínate, o sea, la nostalgia de muchos de nosotros que crecimos, ¿no? O sea, van a sacar un disco... Un disco, este... Uniendo a... A todos, a todas las... a los grupos pioneros del rap cristiano en Juárez. Ok, ¿se puede decir los, las, los, las agrupaciones o no? No, 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 esa es una sorpresa que, que vamos a ir revelando poco a poco. Pero, si vieron el podcast... ¿Eh? Pues hay pistas. Sí, pues mira, para empezar, los conocedores o los que han seguido el género van a saber... Obvio. Si hablas de fundadores, pues... Claro. Ahí vienen ciertos nombres. Claro. Claves que van a estar ahí. ¿Qué más me pueden decir de eso, de ese proyecto? Número uno es, es un, es un proyecto que va a abarcar desde la música inicial hasta la música actual. Vamos a recorrer toda la línea de tiempo, desde pistas, este, underground hasta lo más moderno, este... Y vamos a abarcar todo ese panorama musical, este, en la mejor, en el, en la mejor edición musical que nosotros, los Cifuentes, hemos trabajado en cuestión al urbano. O sea, aquello viejito, como que van a sacar un remix. Vamos a traer la esencia de... La esencia de aquel entonces. Sí, todo va a ser inédito. Ah, o sea, no van a ser canciones viejas. No, todo va a ser inédito, este, pero con la esencia de, de los, de los pioneros, este, pero hay sorpresas, porque muchos identifican a ciertos pioneros, pero a otros no. Ok. Nombres que no han salido de escena mucho, pero que han estado ahí constantes desde el principio. Claro. Este, porque ciertas gentes, porque se movieron más en la ciudad, conocen más ciertos nombres que otros, pero hay gente en las sombras, por decirlo así, que son bases y fundamento y, y no se les ha dado mucha, mucho foco. Ok. Y es lo que nosotros pretendemos con este material, este, tomar desde los cimientos hasta la fecha, traer la esencia primera, la nostalgia, ahora sí, de esa, esa nostalgia de los eventos de jóvenes. Claro. De que en, en tal iglesia va a haber un evento de jóvenes y va a haber rap, ¿no? Y todos como que, rápido su gorrilla, su gorrilla y su pañe y vamos a ver a fulano. Su, su, su camiseta de box boni con una cadena de oro. Claro, claro. Todo el bling bling. La bota amarilla con la cinta, este. Este, y queremos abarcar todo eso, prometiendo que, que en cuestión a producción va a ser el disco que, el que mejor calidad tenga. El disco de nuestra vida, exactamente. Ok, ahora, pregunto, ¿ya se está trabajando? ¿Ya hay algún material o todavía no? Bueno, ya hay gente que tiene su, su canción. Ok, ya está asignado todo. Ya, ya está, ya están asignados. Si han estado en comunicación, todos, de algún otro modo han estado en comunicación. Mínimo, ya está el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, no, no, ese fue lo primero. Claro, ah, ok. Este, en esta ocasión nosotros les dijimos, eh, hay 30 pistas. Escojan. Escojan. No, no, hay uno que otro zangoncillo y nada, no es cierto. Pero, este, de que, ¿sabes qué? No me gusta ninguna. Ok. A mí me gustaría, sí. Y se está trabajando especialmente como, como, como ellos, este, están haciendo. Es un disco donde se está mezclando el Pro Tools, se está mezclando el Avalon, se está mezclando, este, los instrumentos en vivo. El FL, eh, se está haciendo todo en HD, eh, todo. Creemos nosotros que, que, que este disco le queremos meter, ahora sí que corazón, profesionalismo. Claro. No. Herramientas, nostalgia. Sobre todo la nostalgia, ¿no? Entonces, cuando se les, eh, planteó a las personas que, 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 que estaban, este, propuestas para el disco, había gente que actualmente no está trabajando. Pero, cuando se les dijo, guau, o sea, sí, sí quiero. O sea, no, no, dos. O sea, no siguen vigentes en la música. Yo ya no. Ok, ok. Yo ya con la música no. Ajá. Y, y que con este disco, pues, se va a dar ese, ese impulso, este, a, a, a trabajar eso. ¿Se puede decir que es como cuando se juntan OV7? Ándale, estamos haciendo los, estamos haciendo los 90, pero, pero Cristiano, ¿no? Claro. Entonces, este, y vienen por ahí una que otra sorpresilla, porque en este disco no precisamente, eh, vienen gente que, que son iniciadores, vienen como dos personas que sí son residentes. Uno. Han trabajado fuerte. Han trabajado, pero no son tan, tan añejas en, en, pero, o sea, dijimos, es que se merece. Estar ahí. O sea, a lo mejor no, no son, pero son gente que merece estar en, 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 en esa producción. Entonces, ahorita estamos en cuestión de logística del disco. No queremos que aburra. Claro. No queremos 18 temas como antes que grabamos. No, y no, me imagino, me imagino que ustedes ya tienen la experiencia en decir, ese sí, ese no, porque sí. Sí, no, definitivamente se van a grabar temas, montones de temas. Este, qué sé yo, los más que se puedan, se seleccionan las, las canciones, porque siempre se ha trabajado así. Claro. Nunca, nunca hemos dicho, ah, voy a hacer un disco de 10 canciones. Ah, ya tengo 10 letras. Ah, ya tengo 10 pistas. Uy, ya tengo mi disco. No. Siempre, siempre, siempre. Se hace un montón y luego se escoge. Sí, se escoge la mejor. Ok. Se escoge las mejores y, y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces metes canciones de relleno que es la que pega, pero. Como ya lo mencionamos ahorita. Como ya lo mencionamos ahorita con Somos de Juaritos, ¿no? Que le hicimos hasta, de filo cortante, la pista original y luego la de artillería que se hizo el refrito. Ok. Entonces, este, no, no, no te lo voy a negar. Para esto dijimos, ay, Somos de Juaritos, ¿no? Pero dijimos, ay, ya tres veces la misma canción. ¿Qué pega? El puro coro, pues estaría bien el puro coro. Y le meten un rap diferente. Bueno, ahorita que se está usando eso, ¿verdad? Que hacen canciones y luego ya le meten acá, este. Mira, yo he pensado mucho en sacar el Panablock nuevamente con otra letra. El mismo coro con otra letra. No lo he hecho, a lo mejor algún día lo haré. Sí, y se está usando eso, así que va la canción y luego de repente ya le meten un pedacito de, de otro, pero se está haciendo algo bueno. Se le quiere invertir bien a fotografías, portadas, promociones, este. O sea, que ahorita me van a dejar aquí dinero por haber venido aquí. A lo mucho, mira, mira, lo que, lo que, lo que podemos hacer. Al contrario, este, firma del 10% de ingresos. Oye, a lo mucho tenemos que dejar un pagaré. Ya se va. Una promesa de pago. Sí, en el hielo, dice un par ahí. Este, entonces, se le quiere dar promoción. Claro. Este, se han estado hablando con otras personas que tienen programas como el tuyo, de la radio, y todos se han interesado en, porque es algo que dicen así como que, oh. Pues no nos vamos lejos. ¿Cuándo me hablaste para hacer esto? El. Hace dos días. Dos días, sí. Y ya estamos grabándolo. Correcto. Entonces, digo, es algo que sí llama la atención, es algo que sí ilusiona, es algo que sí dicen, estaría padre que sí sucediera. Sí. Porque ahorita la promoción que se está dando es de, ¿te imaginas que sucediera este, este, este? Y me han escrito a mí diciendo, oye, estaría padre. Como dices tú, no saben quiénes, pero saben por dónde va el asunto, ¿sabes? Entonces, cuando decimos, queremos la nostalgia, obviamente ya no me voy a meter en aquel cuartito en donde, pero vienen los productores originales, vienen los cantantes originales, la música. Creo que a lo que te refieres con nostalgia es la esencia, ¿no? Sí. Cuando estábamos todos juntos en un solo cuarto, cuando comíamos ahogaperros ahí porque estábamos todo el santo día grabando, cuando ahorita, pues, todo el mundo tiene su disco, perdón, su estudio, pero todo se va a grabar, todo se va a editar ahora en lo que es High Quality Gold Music, todo se va a editar ahí, toda la música va a salir de por nosotros, toda la producción va a salir de por nosotros. O sea, las pistas todas son suyas. Sí, todo va a salir de acá, todo va a salir de acá. O sea, en esta ocasión no se van a tomar que aquel hermano hace muy buenas pistas, y sí, porque hay muchos buenos productores actualmente y que están haciendo muy buen trabajo y de verdad que sí ha opacado un poquito a decir, yo les puedo decir que fui de los primeros que hice la música, sí, pero actualmente, pues, ya te superé, hermano. Discúlpame, pero ya te superé, ¿no? No, no, obviamente. Entonces, este... Ha pasado mucho tiempo y mucho conocimiento. Entonces, nosotros lo que queremos revivir aquí es, este, lo que se vivió, lo que ya platicamos, este, y que quede plasmado en ese disco. Ok. Que ese disco haga historia, pues. Es lo que queremos, así como hizo historia, retomando, como hizo historia, artillería, como hizo historia sobrenatural, como hizo historia, este, la realeza, todos los discos que se hicieron en conjunto, queremos que 15 países, queremos que quede así plasmado como se hizo ese, esos materiales, ¿verdad? Claro. Entonces, este, se está trabajando actualmente en eso. Se llama Base y Fundamento, por ahí hay publicidades, y se van a estar revelando los cantantes. Ok, yo tengo dos preguntas. Una. ¿Van a invitar a que les ayude su tío? No, queremos el taladro. El tío no, el taladro. Porque cada vez, mira, cada vez que, yo te voy a decir algo, pana, y te lo voy a decir sin tratar de ofender a nadie. Realmente, ahorita, actual, hay una brecha musical horrible. No hay representantes fuertes en la música, este, al menos aquí en Juárez, yo no siento que haya alguien que represente bien la música. O sea, que esté haciendo un trabajo constante, este, siento yo que sí hay un huequito. Sí hay uno o dos, ¿no? Sí, sí hay un huequito. Sí, pero, es como, o sea, no con el auge que debería estar. O sea, sí hay quienes andan haciendo trabajo. Se puede decir que lo quieran hacer más grande todavía. Queremos nosotros que se vuelva esa esencia de decir, la mentalidad esa que teníamos al inicio de decir, se puede, y lo voy a decir abiertamente, se puede hasta generar un ingreso para vivir de esto. Ok, ok. Entonces, hay gente como que aficionada que sí saca una rola y luego pasa tiempo, etcétera. Claro. Pero nosotros queremos retomar otra vez el que sea algo respetable. Claro. Este, porque ya hay mucho camino. Por ejemplo, este, en el tiempo que hemos transcurrido trabajando como productores, se trabajó con mucha gente, con Rapper One, con GNS. Bueno, yo al menos yo he trabajado con Rapper One, con GNS, he trabajado con gente secular. O sea, hace poco le trabajé una canción que ahora es Vértebral, antes era Casa de Sion, donde viene Eliud del Voices. Este, trabajé para una canción con Fenmin Cuarto. O sea, hemos estado haciendo mucho trabajo. Gente nos conoce ampliamente ya. Este, y todo ese trayecto, todo eso lo queremos plasmar en este material y darle un boom. De todo lo que hemos trabajado y logrado, invertirlo ahí y que sea una explosión fuerte. Prácticamente este es el resultado de tantos años de aprendizaje. De tantos años, exactamente. Segunda pregunta, ¿hay alguna fecha tentativa? Yo creo que a lo mejor ya se va para el año que entra, ¿no? Para el año que entra. Porque ya estamos muy rápidos. Muy rápidos ya, diciembre. Lo que queremos hacer con el material. Pero sí se viene un proyecto bien grande, mira. Yo recuerdo en aquellos años, y digo, lo puedo ver cuando era con Charlie, con Gerardo Caballero, con todos los que platicamos. Yo miraba a Gerardo llegar de su trabajo, sentarse y empezar a escribir, empezar a hacer letras. En aquel entonces nosotros hacíamos la pista conforme a la canción. Ahora no. Ahora no me vas a dejar mentir que van al estudio, no llevan la canción y hacen la canción conforme a la pista. Entonces, queremos... Suena un sonidillo, ¿no? Y lo cantan de... Por eso yo... Sí. Se me ocurrió un coro. Correcto. Y por muchos años he venido haciendo eso. Sí. Entonces, ya van con la idea de que, ¿qué quieres? No, pues que quiero un... Un... Este... Tal pista. Así. Y quiero que la base es así, 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 así. Pero realmente tiene uno una idea, pero no hay nada. Ok. No hay nada. Entonces, lo que queremos en este disco es que se trabajen las letras. O sea, que se le dedique el tiempo a la canción. Que lleve una estructura. Que se le hagan los tiempos, los cambios, la instrumentación que vaya acorde a lo que se está haciendo, ¿no? Sí se está exigiendo, pero exigiendo de buena manera. Exigiéndonos a nosotros, exigiendo a la pista, exigiendo al Pro Tools, exigiendo al Master, exigiéndole a todo. Ahora, me surge una duda. O sea, me están diciendo que van a estructurarlo todo, que quede lo mejor posible, ¿verdad? Sí. ¿No deja de ser un disco cristocéntrico? Totalmente. Es totalmente cristiano. Totalmente cristiano. Mira, es que la... Al menos yo la experiencia... Te voy a contar una anécdota así bien rápida. Cuando yo trabajé con Rapper One, este... Él pidió una canción. Donde iban a entrar varias personas, no voy a decir nombres. Este... Se hizo la canción y todo. Yo toda la vida pensé, ¿por qué ellos están en la posición que están? ¿O por qué han llegado hasta ahí? Vuelvo a lo mismo. Porque se exigen mucho ellos mismos. Hicimos la canción, todo la mandamos. Y de buenas a primera Rapper One nos la regresa y dice, está carente de punchline. No hay punchline en esta canción. Entonces ustedes van a estar verificando que todo eso... Exacto. Entonces, la exigencia es... Sí, la exigencia es esa. Un rapero tiene que saber qué es una rima interna, qué es este... etcétera, etcétera. Entonces nosotros queremos exigir eso. Ok, ok. Porque es gente que ya trae recorrido. O sea, no estamos hablando de un principiante que de ayer a ahora está rapeando. Claro. Entonces, si son la fuerza del movimiento, entonces que esa fuerza se sienta en el material. Entonces, igual se va a trabajar desde letras, música, producción, todo. O sea, y más ahorita pues que ya todo sale HD, etcétera. Ahora, este material, ¿ustedes lo van a subir a su canal como productor? Sí, sí. ¿Qué canales? Este, yo pienso que lo vamos a manejar... Mi canal ya tiene registro ante plataformas. Probablemente pueda salir ante el de Dani Cifuentes. ¿Tu canal es Dani Cifuentes? Sí. Ahí tengo yo material. Este, sí tengo que aclarar esto, Pan, antes de eso, que yo también trabajo música secular. O sea, yo soy productor. Es como el que vende tacos, ¿no? Le vende tacos cristianos, no cristianos, etcétera. Yo, el que me compra, yo le vendo. Entonces, por ahí tengo material que no es grosero, pero no es cristiano. Entonces, pero se trabaja... Es que te pregunto a dónde lo van a subir. Porque me imagino que la gente que quiera ver este material terminado, pues tiene que suscribirse a algún canal para que cuando salga, pues lo vean ellos, ¿no? Entonces, se pueden suscribir a tu canal que es Dani Cifuentes. Se pueden suscribir a mi canal o con el paso del tiempo, es que estamos en pláticas de todo esto. Entonces, mejor que sigan sus redes sociales. Sí, que nos sigan redes sociales. Yo aparezco Facebook, Dani Cifuentes, o la página de Gold Music, y ahí yo voy a estar subiendo, porque estamos en pláticas de todo esto. Tú sabes que ahorita ya es muy diferente, cómo se trabajan las regalías, etcétera, etcétera. Entonces, estamos sobre proceso a ver dónde va a terminar el proyecto. Pero el proyecto sale porque sale. Ok. Bueno, pues ya para terminar, quiero darles muchas gracias por tomarme en cuenta como alguien en donde ustedes pueden exponer esto que va a suceder a futuro. Me encantó platicar con ustedes de temas, como lo dijeron ahorita, tan nostálgicos, que creo que a mucha gente le va a llamar la atención por el hecho de la nostalgia. Porque todos los que nos gusta el rap, pues conocemos quiénes eran artillería, quiénes eran estos, quiénes eran otros. Y la verdad para mí fue muy bonito escuchar todo ese proceso de aprendizaje, de toparse con la pared y ver cómo lo solucionaron, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que cuentan, este proyecto viene súper pro, viene muy, muy bien hecho. Entonces, creo que cuando salga, pues vamos a poder disfrutar de un material de calidad para todos esos, pegándonos en la nostalgia, como lo dijimos al principio. Muchas gracias por haber venido a este podcast. Espero que se hayan podido expresar libremente en todos los aspectos. Y platicamos que, vamos a hacer un segundo, ¿no? Vamos a hacer un segundo. Sí, ahí quedamos pendientes con un segundo. Ok, no podemos decir quién viene. Ya cuando tengamos algo, ya que presentarles y decir, ya sabía que eran esos. Ok, ok. Entonces, se puede decir que el siguiente podcast con ustedes va a ser ustedes y los que van a hacer ese disco. Ya que presentemos algo, sí. Ok, ok. Sí, así es. A ver si caben aquí todos. Yo creo que sí. Ok, ahí veremos. Pues muchas gracias, chicos. Saludos a toda su gente. Gracias a ti que estuviste hasta el final. Y pues esperamos que te haya gustado este podcast. Compártelo con quien más confianza le tengas. Tira las hate si quieres. No me juzguen. Por favor. Pero aquí estamos. Entonces, chicos, aquí andamos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.